Gracias. 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 Bueno, no sé si es que os habéis enterado que como no me jubilo, pues hay que convencerme de otra cosa o algo así. Habéis venido todos aquí para ello. Pero en fin. Bueno, en todo caso, muchas gracias. Bueno, y también que, como tiene que hablar sobre todo hoy John David, es lógico que hayáis hecho un esfuerzo mayor y tal, y que os hayáis trasladado. Bueno, precisamente yo tengo muy mal la garganta. Yo también. A propósito de... De verdad, llevo dos semanas hechos polvo. Pues que baje más gente de la que está ahí sentada. Bueno, bueno, siempre empezamos los seminarios refiriéndonos a libros que se han publicado recientemente. Yo creo que no tenemos grandes novedades en ese sentido tampoco hoy. Hay un quinto volumen de los inéditos estos de Michelin Río, de las conferencias que está circulando ya. Eso quizá es como noticia aparte. No cierres, Charón. No cierres, que si no se queda bloqueada la puerta. Bueno, ¿y cómo empezamos? No lo sé. Acostumbrados a... En fin, no sé, es que es muy solemne. Una pajarita tiene Ángel. Esto ya es el... Más de hecho que vengo de Yalú y Marión. No, Yalú y Marión las lleva solo rojas, con lo que estás permitido en esta obra. Ángel se puso pajarita, yo me afeité y me puse chaqueta. Que es verdad, yo también he puesto chaqueta. Bueno, voy a hacer la contribución. Ah, vale, bien. Esto sí es fundamental. Gracias. Dale uno. Sí, te roto. Aquí entre las dos. Bueno. Bueno, entonces, ¿quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? ¿Te parece que empiezo yo? Bueno, empieza tú. Empieza tú. Qué amable este, Miguel. Toma, ya. Qué más dulcecito. Bueno, pues... A ver, Miguel. Muchas veces tú nos has dicho que quien tenga algo que decir, que ocupe tu lugar y venga y se siente aquí. Y entonces, como yo no tengo el peso suficiente para sentarme solo aquí, pues les he escrito a todos estos que están acá, para que, aunque tú te resistas, ellos, un poco en defensa mía, digan que, bueno, que merece la pena sentarse aquí y que puedo sentarme aquí hoy. Y, bueno, es un poco eso. En realidad, hoy no me siento yo aquí, sino que nos sentamos todos los que estamos aquí hoy. Y, bueno, y lo vamos a hacer. Bueno, yo empezaré un poco propiamente con el texto, ¿no? Pero sí con una aproximación muy personal a este Michel Henrique al que tú me has abierto. Y, bueno, y que en mi caso ha sido Michel Henrique y, bueno, y muchas experiencias también que hemos compartido de la vida y luchas. Espero que todos los que están aquí hoy, por lo que sé y por lo que, bueno, se puede escuchar entre lo que hemos conversado, pueden tener una historia cada uno con, vamos, contigo, a través de la filosofía, a través de la amistad, a través de las tesis, a través de las traducciones, a través de los silencios, de los paseos, de los trabajos y de los sufrimientos, claro, también. Bueno, entonces, yo te querría, bueno, voy a leer mi texto. Yo lo he preparado, lo tengo juiciosamente escrito. Como normalmente escribo tan apretado y tan mal y tan feo, tan así, oscuro, pues esta vez me enseño a lo que he escrito. No entraré en oscuridades ni en durezas de Michel Henrique el día de hoy, por diferencia a la gente que ha venido, que muchos de ellos incluso no están de lleno en lo que venimos trabajando en las últimas sesiones. Pero sí quiero manifestar un poco mi agradecimiento personal, que ni es el único, ni es el principal, ni es el primero. Es el primero porque me he sentado yo. Mira, hasta Pinilla ha venido. Hola, Pinilla. A mí no me habías dicho nada. Así que, bueno, Pinilla, voy a hablar de Michel Henry, así que... No sé, yo, bueno, a ver, arranquemos pues. Pues, bueno, quienes no me conocen, yo soy John Barrientos, John David Barrientos. Yo llegué a la Universidad Pontificia, comillas, de Madrid en febrero de 2002. En unos días especialmente fríos, para uno como yo que venía de Medellín, Colombia. Mi equipaje, literalmente, eran mis apuntes, un proyecto de estudio y una esperanza albergada a los últimos años que había dedicado a estudiar la obra de Manuel Levinas. Sintiendo que con ello, con este estudio de la obra de Levinas, de una manera que yo en ese momento no entendía muy bien, empezaba a resistirme en serio a la barbarie y al absurdo. Años antes, había llegado a la obra de Levinas a través de una nota de pie de página de un libro de Juan Martín Velasco. Casi al tiempo, tuve la fortuna de contar con explicaciones, conversaciones y la sonrisa de la hermana Beatriz Agudelo al verme estupor a propósito de totalidad infinito y de la existencia de la existente. Ella era una profesora de filosofía que de joven había sido una alumna de Levinas en París. También en esos años de descubrimiento para mí, año 1996 al 99, me encontré con la reciente publicación, con una reciente publicación de In Memoria, Emanuel Levinas, quien había fallecido un par de años antes. Ese número estaba dirigido por un tal García Baró, que abría con un texto suyo titulado La Responsabilidad como Memoria de Levinas. En esa publicación, conté a sí mismo con la primera traducción castellana. Bueno, pues estamos hablando aquí un poquito de Michel Henry y cómo llegué yo a él y tal. Bueno, así que, pues sí, en esta publicación conté a sí mismo con la primera traducción castellana de una lección tal múdica de Levinas, que honestamente yo en ese momento recibí como la voz de un profeta. La traducción era, como indico, de un para mí desconocido, Miguel García Baró. La traducción era para con el otro, era un texto del tratado de idioma. Por esos años escribía este profesor, Miguel, dice Miguel, decía, bueno, dice, El no ser es también de alguna manera, y la negación no es más que la contrapartida necesaria de la afirmación. La filosofía no es precisamente fuga hacia la nada, por hastío o cobardía ante la seriedad terrible y masiva del ser. Y sin embargo, el hombre es exactamente esta inexplicable inquietud que resiste infinitamente en el pliegue final de sí, asumirse sin dejar restos en el anonimato del ser total. ¿De dónde esta no conformidad con la guerra, que todo lo moldea según su necesidad, que pone a todo en movimiento y lo resitúa según su durísima ley? Estas palabras, hasta aquí Miguel, estas palabras decían lo que ya venía, lo que ya se venía abriendo para mí en secreto como una nueva filosofía, o mejor dicho, filosofía. A la par, por esos años, estaba entrando yo en la obra de Kierkegaard, a quien había llegado por las reiteraciones que de él hace un amuno en el sentimiento trágico de la vida. Este otro descubrimiento y las consecuentes lecturas fueron acompañadas por el entusiasmo manifiesto por aquellos días de mi querido maestro Gonzalo Soto con la obra del filósofo danés. Ese fue a grandes rasgos el tono afectivo con el que llegué yo a Madrid ese febrero, filosóficamente con un levinas a medio entender, con un hússer apenas leído y un Kierkegaard a flor de piel. Hago esta larga mención personal porque así puedo indicaros a vosotros que sabéis ya de la obra de Miguel lo que significó para mí encontrarme con él, un profesor con quien, según el plan de estudios, estudiaría abrentano. En mi primer encuentro personal con Miguel no necesité explicarle mucho lo que rondaba mi cabeza. En ese diálogo en su despacho sentí que él había entendido el alcance de lo que yo torpemente le había dicho. Le he dicho en ese momento, profesor, lo que ocurre es que me falta lenguaje y lo grave de esto para mí es que estoy convencido de que en la vida subjetiva hay verdad. Un par de años más tarde, volviendo a Levinas de otra manera, vi que era Miguel el mismo profesor cuyo apellido había olvidado, el de esa edición in memoriam que tanto me había cautivado. Estas circunstancias que vengo mencionando, entre otras, fueron el comienzo de un generoso acompañamiento de Miguel. En mi formación académica, a través del Husserl de experiencia y juicio, de las investigaciones lógicas, de ideas, de las lecciones de la conciencia interna del tiempo, del Heidegger de lo apodíctico, del Kierkegaard de la alternativa y del temor y temblor. Este último en un seminario entre él y yo, en su despacho, llevado así por asunto de trámites. El Levinas de la hipóstasis, luego publicado en ese último capítulo precioso de la compasión y la catástrofe, al que siempre va y vuelve, no sé si sabiéndolo o no, al Agustín del comentario, a la primera carta de San Juan, al Sócrates intermedio, al de la defensa, etc. Sería muy extenso y pretencioso incluir aquí más detalles de las clases, tutorías, conversaciones o sus gestos de incondicionalidad, aventura compartida y de empeño personal por comprender y animar no pocas de mis determinaciones y las de tantos otros de las que he sido testigo. De esa filosofía hecha amistad y en libertad, con no pocos paseos y silencios. Bien sabe él que no me alcanzará esta vida para agradecérselo. Por otra parte, a propósito del autor que nos ha ocupado los últimos meses, quiero mencionar que recuerdo vividamente cuando Miguel me habló de un filósofo francés al que se refirió con mucho cariño y entusiasmo en nuestro segundo encuentro personal y este Michel Henry, quien justo fallecería ese verano, el verano de ese 2002. Michel Henry. Con los años, años después, entendí que Miguel me había entregado para mis estudios a un autor de su entraña, un maestro y amigo, a quien él mismo había invitado hacia poco a las sextas jornadas de filosofía de la Universidad de Comillas, dedicada en esta ocasión a pensar la vida, seguidas luego de una publicación que con el mismo título de las jornadas recogió textos, traducciones y estudios dedicados al fenomenólogo francés. Bueno, allí también estuvo Pinilla coordinando esto cuando era jefe de departamento, en esa época también. De Henry, ese año ya Miguel estaba preparando la traducción de Palabras de Cristo. Ya, bueno, por acá lo tenemos. Con Ranz y Teira, obra que había redactado su autor hasta hace poco, Henry, hasta poco antes de fallecer. Esta obra y su posterior traducción, sabemos por Roland Bachal, fue acompañada de la lealtad personal encomiable de Miguel con Michel Henry, no sólo en la formación de la sociedad Michel Henry, o en las circunstancias adversas e imprevistas del Congreso de Montpellier, sino, como se ha visto durante todos estos años, por el acompañamiento y promoción de las tesis, traducciones y textos del filósofo. De ellas quiero hacer mención especial, entre tantos otros trabajos, de su presentación llena de afecto a Palabras de Cristo, con un énfasis claro a la mujer, a la esposa de Henry, y también de ese estupendo estudio preliminar a la traducción de Fenomenología Material. Fue aquella obra, Palabras de Cristo, ya traducida, la que me regaló Miguel, al año siguiente, un día de Navidad, estando Mercedes, sus hijos y sus padres, aquella vez con su hijo Manuel Alpiano. Luego de esto, han sido muchos años acompañándome, no sólo con su amistad, sino también con su lenguaje y filosofía, a través de sus textos y de sus traducciones, cosa que empezó a hacer, como ya os he indicado, años antes de habernos ya no conocido, sino reconocido. Hace poco he advertido parte del alcance de un segundo regalo que me hizo Miguel García Baró, respecto a la obra de Michel Henry. Fue, y fue la recomendación de dedicar los estudios de mi idea a Filosofía y Fenomenología del Cuerpo, esta de la que hemos estado trabajando en este curso, obra que además de haber sido en mi formación una introducción a la fenomenología, como lo ha mencionado hace poco el mismo Miguel en esta nueva lectura que ha venido haciendo en este curso 2017-2018 de este seminario. Para mí, esta obra significó para mí una ocasión única de poder advertir ya casi sin vuelta atrás una vida subjetiva dotada de verdad posible, cuerpo subjetivo, corporalidad, autoafección, corporalidad. Esto sin subsumir en ella mundo, el mundo vivido, el mundo manifiesto y el mundo manifestándose. Asunto capital para la fenomenología y también visto y dicho por Henry en términos de memoria corporal y afectiva, y del continuo resistente a partir de mi indebididad. También a través de Henry... Ah, hola Mercedes, hola, hola, ¿qué tal? Ah, Mercedes, es por ahí, hola, hola, tú pasas, tranquilo. Pero mira, han venido hasta los hijos y la mujer, esto... Esa es mi hija María, mi hija María y su marido Javier. A ver, es María y... María y Javier. Javier, ¿no? Y Mercedes, la esposa. Bueno, Mercedes, voy aquí por la mitad hablando cosas de Michelle Henry, o sea que no te has... bueno, vas ahí, has llegado justo. Bueno, pues bueno, también a través de Henry y de otro modo han seguido para mí vigentes las líneas de esa primera cita del año 96 que os mencionaba y que traíamos de Miguel, comentando a Levinas, y la repito, repito un trocito, dice, el hombre es exactamente esa inexplicable inquietud que resiste infinitamente en el pliegue final de sí. Fue sobre esa inquietud que indagué de modo preliminar varios años para mi tesis doctoral a partir de Michelle Henry. Creo que esa inquietud se da en un pliegue en la radicalización de la vida que no cede a la barbarie en medio de las invocaciones de los misterios manifiestos en mundo, mundo propio y de otros, vivido, manifiesto y manifestándose. Bueno, Miguel, son estos pues algunos de mis motivos de agradecimiento y de ese modo me uno ahora a los gestos de agradecimiento que anima a los aquí presentes y a quienes lo están por otros medios. Otros medios porque, bueno, otra gente nos ha escrito correos, algunos nos están viendo ahora por el streaming. Quisiera mi presentación básicamente sobre Henry Hoy, va a ser eso, tengo el texto escrito, preparado, pero no es el momento para darnos la paliza con eso. Nada, es apasionante, pero que es una paliza, vamos. Bueno, finalmente, para terminar, yo quiero leerte unas líneas que escribí no hace mucho, luego de salir a correr, cerca de una quebrada, bueno, de un quebrada, riachuelo, no sé cómo lo dicen aquí, cerca de mi casa en Tokio, para mí estas líneas son una evocación de mi abuelo, a quien le debo buena parte de las posibilidades, digamos de las posibilidades buenas de mi alma. Y en esta ocasión, estas palabras quiero que se dan una invitación para ti, Miguel, filósofo abuelo, donde el unito, hablo del unito, una palabreja que no es el uno, es el unito, es el alma, el unito significa el alma del nieto abuelo, es decir, es el alma tanto del nieto como del abuelo, y donde los mayores, donde los mayores, en la línea siguiente, no aquí, faltaría más, espero que no, anticipan la barbarie, y el abuelo es la resistencia que invita a la libertad y al bien. Bueno, a ver qué tal sale esto. Bueno, hay algunos colombianismos, me los perdonaré, ya luego pues os lo mando y los traduciréis. Parva, bueno, parva es lo que se come, pues pan, todas estas cosas que no se deben comer, pero que son, bollería vamos, ok. Bueno, ese olor, esta quebrada, antes no sabía que era el olor a aguas negras con basura de esa quebrada que pasaba al lado de tu casa, esa casita en la que cuando iba al baño no necesitaba vaciar el inodoro, todo caía allí por gravedad, como caían las pelotas a la red que ponías para arrebatárselas a la corriente. Las pelotas tenían ese olor que luego se me quedaba en las manos y en el pelo, más todavía cuando con esa mezcla de sudor a cada cabezazo dado en los partidos de cuadra, de barrio, eso es donde a uno les va, donde a uno le va la vida misma. Nadie más feliz que yo, esas pelotas olían a belleza, cuánto cariño. Quizá era tu gomina, esa sonrisa, el diente de plata o tus besos. Cada vez que me regalabas una o dos pelotas o unas empanadas o la parva para el desayuno o el algo, siempre besos y más besos, siempre recién afeitado. Como todo niño y su mundo, estoy seguro de haber rozado tu pena alguna vez. Quizá en medio de tus delicadezas conmigo, no te sabía siempre sonriéndome, besándome en cada saludo, en cada despedida. Me veías inmenso y yo sintiéndome poco menos que un unito, tratando de entender a los mayores. Tú eras la atención de uno, que se sentía como yo. Parecía que volvías a ti por mí, por tus tangos, en tu caminar deprisa y años después, quizá, en los más reiterados olvidos. Hoy, corriendo por la orilla de este río, de este otro río, no hay basura. Las aguas negras no han de ser tantas, pues los patos van y vienen. O si las hay, seguro que estas aguas negras le sientan bien a los animalitos. Unos pasos más, en este comienzo de invierno, sigo corriendo con la felicidad de ese olor pegado a mí. Tan pegado estaba que, en medio del río, entre dos piedras, me encontró un balón naranja. Lo he dejado allí. Ahora, inesperadamente confirmado por ti, en mi sudor y en la ternura entre los humitos. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Después de esto, se pone a hablar de Michelangelo ahora. Muy complicado, muy complicado. Sí, 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 muy complicado. Mira, te propongo algo, Miguel. ¿Qué tal si…? A ver. No, antes de que te mandes, ¿sabes qué? Es que en realidad, esta sesión la hemos pensado un poco como una sesión de agradecimiento a tu vida, a tu trayectoria, a tu amistad. Y además que ya vas a cumplir 65 años. No te queremos jubilar, no te preocupes. Pero por si acaso, por si acaso, pues, hacemos la jornada de esta sesión de agradecimiento y con mucho cariño, pues, con mucho cariño, aquí, bueno, aquí tenemos un… Los queridos, queridísimos Ángel y Diego se han confabulado, más bien, lo han preparado tremendamente esta sesión y, bueno, vamos ahorita, a partir de este momento, a tener algunos gestos contigo de agradecimiento de algunas de las personas que están aquí. Así que, bueno, tú déjate llevar y ya está. Indoloro. Indoloro, Miguel. ¿Yo sigo aquí o me…? No, tú quédate ahí, tú eres el agradecido. Bueno, 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 bueno. ¿Bien? Sí, sí, sí. Estamos cómodos, ¿no? Agradeceré al final, entonces, porque, claro, así me pongo a mirar. Es que, aquí, hoy no es tu día de agradecer ni de hablar, nada, hoy te sientas y nos escuchas. Sí, la verdad es que, claro, si miro a todo el mundo, pues, tendría que ir agradeciendo uno a uno una cantidad tremenda de cosas, porque, afortunadamente, nos conocemos mucho, realmente todos, ¿no? Entonces, claro, lo inesperado de esto me deja un poco sin saber bien cómo, qué debería decir, porque tendría que ser eso, ir mencionándose a cada uno y recordando la enorme cantidad de deuda que tengo con todos vosotros. Entonces, no, 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 ese mérito… Prefiero que… Por eso yo ocuparía la mañana, ya, entonces, a ver, hombre, ahí está Pilar, vamos a ver, Pilar, te debo, tal, cual… Miguel, ese mérito no te lo llevas hoy, ¿ah? Hoy no. No, 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 otro día, pero hoy no te lo llevas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, seguimos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estás cómodo, ¿no? Bueno, a ver, invitemos aquí a uno de los decanos, ¿no? Pues sí, la verdad es que aquí hay dos o tres de los decanísimos. A ver, nos sentamos en la mitad, ya voy quitando al pobre Michel Enrique, lo vamos a ver acá. Ahí, 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 ahí. No, Miguel, Miguel, Miguel. Tú y ahí no te muevas ahí, quietito. Ok. Bueno, a mí me ha cogido un poco por sorpresa, tengo que decirlo. No el leer lo que voy a leer, que lo tengo leído hace tiempo, sino el saber que tenía que leerlo en público. Me produce un poco de vergüenza, tengo que decirlo, porque, bueno, yo pensaba que lo leería el que leyese esto por escrito, y yo no tenía que estar delante, y que si lo leía Miguel alguna vez, pues me alegraría, pero tener que decírselo en persona, pues… Lo siento, ¿ah? Me crea un poco de angustia. Pero, bueno, lo que voy a hacer es contaros lo que pienso y lo que siento, en pocas palabras, respecto de mi relación con Miguel en el ámbito de la filosofía. Nada más. Se me propuso, hace ya tiempo, que escribiese unas líneas sobre Miguel, y acepté. Ahora, pasado el tiempo, me he preguntado si no me había equivocado, con cierta preocupación, porque aceptar un encargo semejante es algo difícil. No es una labor en absoluto sencilla. Cuando se escribe sobre alguien a quien se admira, un compañero, un amigo, es demasiado fácil cometer una grave injusticia. Contar lo que a nadie le interesa saber, o deslizarse por esas pendientes insondables que terminan por atraernos, como es la cursilería, tal vez el falsear la realidad, o sencillamente acabar aburriendo a todo el mundo. Soy, por tanto, muy consciente de que la tarea que se me propuso alberga más dificultades de las que yo desearía. Y, con todo, tras meditarlo, he comprendido, comprendí, que no podía no aceptar, o mejor expresado, no debía. Pues es, si no otra cosa, al menos una ocasión para manifestar en público mi profundo agradecimiento. A Miguel lo conocí hace al menos, y creo que me quedo corto, 30 años. Sí, creo que me quedo corto. Y desde entonces he pasado siempre con su ayuda, con su ayuda de ser su alumno a ser su colega, construyendo con el tiempo una profunda amistad por la que me siento muy afortunado. Siendo estudiante en la Universidad Complutense de Madrid, tuve la suerte, y así lo percibí desde el principio, de tenerle como profesor en unas clases dependientes del Departamento de Lógica regentado, y lo digo con intención, por entonces por don Manuel Garrido, clases de extrema complejidad y desconcertante contenido, al menos para los estudiantes que estábamos allí. Ninguno de mis compañeros, que yo recuerde, acertaba comprender el sentido de aquello que se nos enseñaba. Extrañas demostraciones lógicas, centradas en los números naturales y sus relaciones, ocupaban la pizarra hasta límites pocas veces vistos por nosotros. Y Miguel, con un entusiasmo contagioso, no desesperaba y luchaba denodadamente por hacernos ver el valor y las implicaciones filosóficas de aquello que a todos nos tenía absolutamente exhaustos. Esta primera toma de contacto fue... Se trataba de demostrar que dos más dos es cuatro. Es así, ¿eh? Esta primera toma de contacto fue en un sentido especial reveladora. Pues si bien yo no sabía realmente qué era la filosofía, ni qué sentido tenía lo que estudiaba, porque no entendía nada, percibí con claridad que en estas clases el profesor se tomaba muy en serio lo que hacía. Hasta les temo que aún se acuerda de lo que hacía. Y lo que hacía no era mente impartir unos conocimientos, sino pensar con radicalidad sobre el valor de lo que estudiábamos, sobre sus consecuencias, su sentido, haciéndonos sentir por primera vez, al menos a mí, que filosofar era algo muy serio, quizá lo más serio, que cada uno de nosotros estábamos allí para hacer lo más importante de todo, lo más necesario, lo que muy pocos hacían pensar de verdad hasta las últimas consecuencias. Miguel siempre ha transmitido entusiasmo, emoción, y en aquellas clases, sin duda, lo hizo como nadie lo había hecho hasta entonces en mi vida. La materia estudiada no me interesó en gran medida, he de confesarlo, pero supe que quería dedicarme a la filosofía. Como otros compañeros de carrera, de mi promoción y de otras, chicas y chicos de mi edad, menores y mayores, estuve noticia de que Miguel organizaba reuniones para trabajar sobre libros de autores, algunos de ellos aún ignotos para mí. No se trataba de clases propiamente, no formaban parte del currículum, no te subían nota alguna, tenían lugar en horas difíciles, pero eran de un atractivo irresistible. Y desde entonces, es así, no he dejado de acudir actualmente un sábado de cada mes. Recuerdo con especial viveza aquellos años en que nos adentrábamos en el estudio de la filosofía de la aritmética de Husserl. O dirigíamos nuestra atención hacia Brentano. El respeto con que Miguel nos escuchaba, la pasión que ponía, el rigor con que abordaba las cuestiones, nos tenía a todos boquiabiertos. Eran cursos de gran dificultad, en los que los términos en alemán, pues Miguel aún no había quedado transformado por el griego, llenaban el aula, tanto el aire como la pizarra, y nuestras cabezas echaban humo. Creo que literalmente. No era fácil entender lo que Miguel quería transmitir, bien lo sabéis, nada fácil. Sé de personas que más de una vez han comentado lo emocionadas que han salido tras escuchar a Miguel, al que confiesan, no haber entendido en absoluto. En mi caso, nunca dejé de preguntar lo que no entendía. Y esto implica que preguntaba en todas las reuniones. Y mucho. Y repreguntaba. Y no me quedaba contento hasta que no veía algo de luz. Y siempre encontré respuesta, atención, enorme paciencia, y sobre todo generosidad y respeto. Muchas veces, preguntándome cómo abordar una clase, cómo tratar con algún alumno, cómo mejorar mi labor en el aula, he pensado en la delicadeza que mostraba Miguel para con los alumnos tan pesados como yo, y en más de una ocasión tan torpes. Sin duda, es una habilidad extraordinaria la de escuchar, atender y hacer ver a la persona que ha preguntado o intervenido en más de una ocasión con grandeza, cierto, ese era mi caso, que importa lo que dice. La de reconducir las preguntas torpes para que tengan sentido. La de conceder siempre al interlocutor el beneficio de la duda. El tiempo que pudimos mantener aquellas reuniones en la Universidad Complutense de Madrid fue un periodo para mí extraordinario. Inevitablemente, muchos de los más brillantes estudiantes, no fue mi caso, los que eran capaces de trabajar bajo una disciplina y una exigencia inusuales, hay alguno aquí, los que estaban dispuestos a aprender los idiomas que fuese necesario con tal de poder leer a los autores que debían leer, los que sentían especial atracción por los autores y los temas en los que Miguel se adentraba con tremenda decisión, terminaban pidiéndole que les dirigiese las tesis doctorales. Y Miguel, que parecía incansable, mostraba tal capacidad de trabajo a costa de su sueño, tal deseo de profundizar aún más en lo que otros habían visto y en un entusiasmo tal por lo que nos ofrecía, que a muchos de nosotros nos hizo comprender que no estábamos allí para lograr un puesto en esta o aquella universidad, ser reconocidos por esta o aquella institución. Estábamos allí para afrontar con autenticidad y rigor las cuestiones que hemos de atrevernos a afrontar. Estábamos allí por responsabilidad. Quizá yo lo experimento así, uno de los grandes logros de Miguel haya sido crear un espacio diferente, aún vivo, único, en el que ilustres profesores, especialistas, alumnos y profanos, pueden, podemos, compartir un tiempo y un espacio sin la necesidad de defender posiciones adquiridas, sin el deseo de hacerlo, con la naturalidad y libertad de quienes tan solo quieren, con rigor, precisión, seriedad, aportar el fruto de sus reflexiones, compartir sus inquietudes y escuchar, atentos a quien también inquieto, quiere debatir o confirmar o precisar o pulir o mostrar lo que ha visto. No he dejado de acudir, como bien sabéis, desde hace muchos años, desde aquellos años de estudiante a estas reuniones, celebradas en muy diferentes lugares y a las que, año tras año, se han ido incorporando nuevos compañeros. Husser, Brentano, Heidegger, Scheller, Kierkegaard, Unamuno, Fichte, Sócrates, Platón, Lacoste, Levinas, Agui, muchos son los autores a los que hemos dedicado horas de discusiones, lecturas, exposiciones y siempre he reconocido en Miguel algo por lo que muchos le admiramos y respetamos, su esperanza en encontrar respuestas a sus profundas preguntas, su infatigable capacidad de trabajo y de tesón que le llevan a adentrarse hasta el fondo radicalmente en el pensamiento de excepcionales pensadores y a sacar de ellos tesoros que muy pocos veríamos. Miguel ha conseguido que todos los que en distintos foros y ocasiones nos reunimos con él, todos los que compartimos la lectura de los grandes pensadores con él, nos sintamos de alguna manera partícipes de sus logros porque sin fingimientos y no sin dificultades ha logrado que sepamos que necesita del diálogo, de nuestra escucha y nuestra respuesta para poder ir conformando su pensamiento. Gracias. No tiene mucho sentido desde luego que me esfuerce en subrayar la potencia del pensamiento de Miguel, su originalidad, su creatividad y su energía. Conocidos de todos son sus libros, su infinidad de artículos, conferencias, cursos, sabidos que le invitan a participar en congresos, demasiados, coloquios, jornadas, lecturas de tesis en lugares remotos y cercanos por todo el mundo que se le requiere y él acepta a una costa de su salud, deseoso de dar a conocer lo que piensa y sobre todo el valor de pensar en libertad y con autenticidad sin miedo, es decir, el valor de filosofar. No tiene mucho sentido, como digo, que dedique tiempo a remarcar lo manifiesto. Si lo tiene en cambio, o así lo entiendo yo, que intente, aunque sea de un modo inevitablemente impreciso, mostrarlo que aunque tal vez no tan manifiesto, he ido reconociendo como consustancial a su persona a lo largo de los años de mi trato con él. En aquellos primeros años de estudiante percibí en Miguel ya entonces, como muchos de mis compañeros, una peculiaridad que no encontrábamos en muchos profesores y nos sorprendía al menos a mí a la vez que fascinaba la autenticidad. Por aquel entonces no comprendía aún que ésta era tal vez la condición esencial del filósofo. No entendía lo que implicaba, pero percibía su valor, tal vez su brillo. De algún modo sabía que era esto lo que perdonar, lo que hacía que Miguel mereciese ser escuchada. Con el tiempo, compartiéndolo con él, comprendí que es la autenticidad la que nos deslumbraba y que ésta implicaba valor, lealtad, firmeza y compromiso. Que la filosofía no era un mero divertimento de orden especulativo para intelectos abezados. La seriedad de la labor filosófica del compromiso con la verdad, el bien, la justicia, se manifiestan en el dolor ante el aparente triunfo de la falsedad, de la maldad, de la mentira, la injusticia. No porque nosotros, cada uno de nosotros, sufra las acometidas del mal, sino porque sea el mal el que triunfe. Trayendo consigo el olvido de la verdad y con ello la desgracia para siempre, para el prójimo. Tal vez no le resulte cómodo a Miguel oírlo, pero siempre he pensado que es por esto que Miguel es un hombre vehemente y generoso. Un hombre que se indigna profundamente cuando entiende que la verdad o el bien se menoscaban. Pero que también comprometido con la justicia se detiene y reflexiona. Sufre en duro debate para no incrementar el mal en el mundo, para no dañar cometiendo injusticia. Da, regala, ofrece de lo suyo y discretamente, sin ruido, señala caminos, abre puertas sin pedir nada a cambio. Una idea más me gustaría transmitir. Una característica más de las que, según mi experiencia, cabe reconocer como propias de Miguel y que en este caso marca su quehacer intelectual. Y deseo con firmeza hacerlo porque lo considero especialmente importante. Quienes le conocemos desde hace mucho tiempo y dentro de nuestros límites hemos trabajado con él hemos podido observar cómo, a pesar de defender con pasión aquellas ideas que considera verdaderas, incluso a costa de su tranquilidad y por tanto no sin lucha, no se aferra a ellas hasta el extremo de no abandonarlas cuando comienza a vislumbrar la sorprendente e inquietante en deblez de éstas y la posibilidad de otro camino. Este hecho, que no es sino una muestra más de su autenticidad, ha supuesto que más de uno de sus lectores e incluso seguidores desconcertado haya podido sufrir cierto desencanto, incluso que le hayan considerado en cierto sentido peligroso o traidor o yo que sé. En mi caso, sin embargo, me ha permitido comprender que mientras Miguel viva su pensamiento estará en marcha, en camino, por hacerse. No el día en que le conocí, pero sí más adelante, cuando pude trabajar más a fondo con su ayuda, cuando pude entender algo de su pensamiento, en aquellos lejanos tiempos, hace ya mucho, cuando desmenuzábamos a Husser y nos sometíamos, nos sumergíamos, nos sometíamos también, en la fenomenología, comprendí que no compartía sus presupuestos y bien que me lo hacía ver, pero también que de él podía aprender lo que era realmente filosofía. Su pensamiento ha evolucionado extraordinariamente, creo entender algo, aunque casi siempre es lo que ha pensado y está dejando atrás, pues ya está más allá de lo que yo soy capaz de concebir, pero estoy seguro, convencido, de que si algo sé de filosofía, si en alguna medida soy filósofo, de él lo he aprendido. Como dije, al comenzar dudé, me invadió cierto temor al pensar que tenía que escribir estas líneas y solo por una razón he aceptado, para manifestar en público mi agradecimiento por todo lo que he contado y por muchas, muchas otras cosas más. Gracias, Miguel. Aplausos. 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 Bueno, ¿y ahora? Seguimos, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que aquí hay uno que, bueno, suele venir desde hace muchísimos años y no habla ni pío. ¿Quién será? Eso ahora solo se me ocurre. Esa criatura, ¿no? Sí, creo que sí. Y si vienes acá, Rafa, y nos hablas un poquito, por primera y última vez en tu vida en este seminario, quizás. Ya sabéis, bueno, lo hemos comentado aquí, que pertenecemos desde hace poco a la sociedad SOFIGMA, que es la sociedad filosófico-gastronómica madrileña. Esa sala es creada por Rafa. Y ahí Rafa habla, ¿eh? Rafa habla y mantiene posiciones muy fuertes, ¿eh? Sí, sí, sí. Con poco éxito, pero las mantiene por encima de todo. Anda, calla ya. Bueno, yo la verdad es que estoy abrumado y todo lo que pueda contar es poco, ¿no? Porque a mí, cuando me dijo el doctor Barrientos, John David, que me dijo que, bueno, íbamos a hacer una cosita para Miguel y tal, yo, ah, pues muy bien, muy bien, yo iré y estaré callado. Pero, no, escribe algo. Pero, bueno, ¿cómo voy a escribir? Yo no soy, vamos, quien me conoce, bueno, alguno oye mi voz por primera vez. Pero, claro, él me lo explicó muy bien, ¿no? Porque me dijo que es que he escogido al mejor y al peor alumno de Miguel. Y entonces, después me dijo, va a decir algo Ignacio y yo, pues no sé ni qué decir, porque además esto se ha cumplido algo que me cuesta dar la razón a Ortega, aunque esté, no sé si está Francesco, porque he escrito exactamente lo mismo que Ignacio, pero mal. Y entonces, me da vergüenza ahora leerlo y que realmente veáis que se cumple eso de que el mejor alumno y el peor, como yo suelo escribir de vez en cuando a Miguel y firmo siempre tu mejor, peor alumno, ¿no? Y así es como me siento realmente, ¿no? De todos modos, si queréis, yo, pues, leo un poquito lo que le he escrito a Miguel. O todo, ¿no? Sí, o todo, ¿no? Realmente. Pero realmente, bueno, contaré un par de anécdotas porque, claro, yo no tengo la profundidad. Aquí hay doctores que tendrían que estar aquí desmenuzando su filosofía y refutándole y que se fuera dolorido y refutado a casa. Un homenaje como Dios manda, que es un homenaje a la verdad. Y si Miguel sale damnificado, pues el hombre sabrá dónde se habrá metido, ¿no? Pero bueno, os pido un poco de comprensión, ¿no? Empecé diciendo que he de confesar que me ha resultado muy difícil, ¿no? El ponerme a escribir estas palabras de homenaje a Miguel. Porque le debo tanto que estas líneas ni siquiera pueden rozar, como ha dicho muy bien, ¿no, Ignacio? El sentido de que, de lo que Miguel ha sido para todos nosotros, en alguno, en algún caso en el mío, no solo ha sido un maestro filosófico, ¿no? Sino alguien que todavía sigue muy presente en mi vida, ¿no? En mi casa, pues sus conferencias se oyen continuamente. La gente conoce a Miguel sin conocerle y en momentos, bueno, que lo contarán, ¿no? Y él no sabe realmente, y una vez se lo dije, que el papel tan crucial que ha jugado en la vida de muchos de nosotros, ¿no? Empezando por mí, ¿no? Y entonces, cuando nuestro querido me lo propuso, que escribiera estas líneas, ¿no? Le contesté que el mejor homenaje y el único homenaje que yo llevo haciendo a Miguel, realmente toda mi vida era el silencio con mayúsculas al que todos me habéis, ¿no? Que todos me habéis escuchado, ¿no? Desde hace ya más de 25 años, ¿no? Tú empezaste 30, pues, me acuerdo, yo estuve en la lectura de tu tesis y me sorprendió porque dije, ¿qué hombre tan mayor? Tiene un par de canas. Sí, 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 fue, y me acuerdo, ahí, Miguel Hablán, tal, y yo, deslumbrado, ¿no? Por ti, por Miguel, y fíjate qué pelo se te ha puesto. Y claro, llevo ya más de 25 años de silencio filosófico y como sabéis, esto me emparenta con el más antiguo textito, la frase más antigua egipcia que se conserva, ¿no? Y la filosofía me ha llevado a eso y cuando la descubrí dije, ete aquí que tengo razón. Y Miguel, bueno, eso lo aprendí con Miguel porque esa frasecita es un precepto práctico de carácter moral y es el más maravilloso y el más sabio consejo que un padre puede dar a un hijo. Y me ha gustado mucho ver la foto de Miguel con un niño pequeño porque lo veo aquí y esa frasecita dice, hijo mío, tú delante del jefe, callao. Para mí fue realmente algo... Y así llevo delante de Miguel 25 años sin hacer una sola pregunta en clase, ¿no? Cosa que ha perturbado a Miguel porque no sabe bien si... Luego es verdad que no me entero de nada, pero... Como dijo una amiga de Francesco en italiano, no capisco ni en tema, me piace molto. Su voz me acuna y entonces... Pero bueno, al principio me negué, pero John David, que como es buen japonés de adopción, insistió pacientemente, parecía un personaje de Kurosawa y yo dije, es que me da mucha vergüenza y además no tengo gran cosa que decir, ¿no? Más que un gracias que habría que... ¿no? ...que enmarcar, ¿no? Y así os termino de leer esto, ¿no? Así finalmente, con una mezcla de vergüenza y de respeto, me he atrevido a escribir estas torpes palabras sobre Miguel. Bueno, también me mueve un poco el verle tan viejo y decrépito. Y entonces... Antes de... Pobrecillo. Así que realmente, pues no sé más que decir, no, ahora en serio, ¿no? Le dije a John David que para poder escribir yo las palabras de reconocimiento que Miguel verdaderamente merece, debería haber nacido yo poeta y filósofo y saber glosar hasta el final, como le gusta tanto decir a Miguel esa expresión, ¿no? Glosar hasta el final el sentido, ¿no? Último y profundo del respeto máximo y de la admiración intelectual y moral, sinceras, ¿no? Y eso tanto como el agradecimiento verdadero que le debo. Y como ni soy filósofo ni poeta, pues solo puedo hablar así, medio en broma, medio, ¿no? En broma también. Pero voy a contar un par de anécdotas que me ocurrieron con Miguel cuando yo le conocí en la Complutense y luego otra que también me marcó mucho, ¿no? Para ir un poco al Miguel que nosotros hemos conocido como maestro y también, ¿no? Como filósofo, ¿no? Dice, conocí a Miguel en los tiempos de la Complutense, como él mismo lo llama. Por aquel entonces Miguel era un joven profesor de unos 40 años, ¿no? Yo ya le he pasado. Digo, madre mía. Aquel profesor que entró en el aula 14 en la primera planta de la vieja facultad de filosofía a principios del mes de octubre del 92, ¿no? Yo luego he pensado que era antes. Aula de incomodísimos bancos, que eran una prueba filosófica por sí misma, ¿no? Quien conoció esos bancos eran tremendos, una cosa pequeña, te echaba de ahí, ¿no? Y en los que él mismo decía que... Y es verdad, el mismo Ortega había impartido allí sus clases, ¿no? Pues este joven profesor, ¿no? Digo, estaba en la edad más bonita porque tenía, ¿no? 40 años, era joven, pero ya con muchísima experiencia, ¿no? La mayoría de nosotros, sus alumnos, en ese momento no podíamos imaginar que ahí delante se presentaba por primera vez un verdadero filósofo y quien se habría de convertir realmente en nuestro maestro con mayúsculas, ¿no? Desde el primer momento de sus clases fueron, como lo ha explicado muy bien Ignacio y yo, que he dicho lo mismo, magistrales, ¿no? No entendíamos absolutamente nada. Yo digo, no me pasaba a mí, ¿verdad? Era una cosa... Y no creo que descubra ninguna verdad si digo que Miguel en sus clases no tomaba prisioneros, nunca lo ha hecho. Y ha sido algo maravilloso para él, ¿no? Y para nosotros. Su respeto por la filosofía, por la santidad de la razón, que es en realidad lo que nos mostraba, y sobre todo por nosotros, sus jóvenes alumnos, era tal que cada clase se convertía por sí misma en un intento absoluto e irrepetible de acercamiento a la verdad, ¿no? Y sigue siendo, cada vez que venimos aquí, todos venimos a ver qué hacemos hoy. Porque Miguel, el hombre, como vive la filosofía en un presente continuo, tiene la decencia de no encasillarse, no los textos, y bien aquí nos sorprende, pues algo maravilloso. Bueno, filosofaba con nosotros como si no hubiese mañana, sin piedad, tal y como sigue haciendo hoy día. Y lo hacía con una profundidad y con una seguridad y con una delicadeza, ya se ha utilizado también esa palabra, desconocida hasta entonces por nosotros. Nos sumergía maravillosamente en los más intrincados vericuetos filosóficos. Atendía con igual destreza los aspectos poéticos, porque aquí todos sabemos y lo hemos escuchado. Yo he escuchado todas las conferencias de Miguel, todo. Solamente hay una persona que la ha seguido más todavía, que es John David, que es una cosa espectacular. Y en varias ocasiones está grabado, él afirma haber escrito poemas que nunca jamás nos ha leído. Y se le veía en sus clases, que no era meramente un encorsetamiento conceptual. Así que atendía igual a los aspectos más poéticos de la filosofía como a los puramente lógicos, que forman parte de él. Para mí era maravilloso, nos impresionaba su vasta erudición, su dominio preciso de la terminología, su profundo y sustivo conocimiento de la historia del pensamiento. Y me ha recordado lo de Ignácia. Era muy común acabar la clase extenuados y con la pizarra llena de bellísimos esquemas, que porque no teníamos móviles, pero hubiéramos fotografiado eso. Y había una exposición y frases escritas en latín, griego, francés, alemán, hebreo, estudió danés, ruso. Ese joven profesor era capaz de la exposición conceptual más profunda y sugestiva. Y recuerdo un día en el que uno al término de una clase dijo así esa frase que le había oído. Este Miguel puede partir un pelo en cuatro por la base. Pues yo no me sentí, pues no era una exageración. Pero no pensemos, y lo conocéis, que su excelencia principal, su virtud principal, era el análisis. Igualmente nos sorprendía con visiones generales, cuando se pone generalista, en las que se abarcaban siglos y corrientes y en esas visiones se relacionaba todo eso con una brillantez, una creatividad, claro, íbamos a los manuales, ahí no había nada. Entonces, que no podíamos más que esperar otra clase de él, ¿no? Cada una de sus clases era imprevisible y verdaderamente una aventura de dificultad insospechada, ¿no? Parecía Miguel haber jurado fidelidad absoluta al principio pedagógico kantiano de la dificultad. Verdaderamente nos daba una lección tras otra. Nosotros no sabíamos nada y él nos mostraba por primera vez y con una generosidad infinita qué era realmente eso de la filosofía. Y ya llevábamos varios años estudiando, ¿no? Y ya estaba en tercero, ya me creía bastante filosófico, cuando de repente entró disfrazado, porque no iba con la gola de profesor, ¿no? Pero, lo más importante, sin embargo, de lo dicho esto, el mayor mérito de Miguel no consistía fundamentalmente en presentar el contenido de la filosofía de manera excepcional. Pronto comprendimos que Miguel no filosofaba ni lo ha hecho nunca por curiosidad. No era un mero técnico experto en filosofía. Lo que le movía no era en absoluto la soberbia de la razón. No era de ningún modo el logro perfecto del conocimiento por sí mismo de la verdad, lo que le empujaba salvajemente a la búsqueda de claridad, de evidencia, ¿no? Sino que a la base de su investigación se hallaba un sólido fundamento de carácter moral que lo veíamos casi por primera vez en nuestra vida, ¿no? Miguel filosofaba con nosotros, por nosotros, para nosotros, incluso a pesar de nosotros, ¿verdad? Y lo hacía por vergüenza y por respeto. Filosofaba con un talento y genialidad, puestos al servicio de algo superior a la verdad misma que él, ¿no? Buscaba ahí con nosotros. Miguel no era sólo el mejor profesor que hayamos tenido en nuestra vida, ¿verdad? Ignacio, un joven sabio, sino que realmente era un filósofo con mayúsculas. Y además el ideal de vida socrática al que él se había consagrado, para desgracia de Mercedes, pobre mujer, ese ideal no admitía templanzas, no admitía medias tintas y tenía que ver, como he señalado, con la misma idea esencial de la filosofía, es decir, con la responsabilidad absoluta de la que habla Ignacio. Y esa responsabilidad que se asume o no ante el dato fundamental de la conciencia y de los otros que están ahí, ¿no? Que éramos nosotros, que era su familia, que era, ¿no? El otro. Con su actitud filosófica como ejemplo, Miguel ni nos ahorraba ni nos disimulaba el duro sentido ascético de este peculiar modo de la existencia. Las condiciones de inicio de este ideal, la auténtica profesión de fe del filósofo, se nos mostraban en él en carne y hueso y con una exigencia absoluta. Y poco a poco se nos iba imponiendo con irresistible fuerza una conversión, ¿no? La inevitable necesidad de una verdadera conversión filosófica. Tal y como la idea de la filosofía requiere, ¿no? Íbamos convenciéndonos de que no podía darse ya un solo paso decente, so pena de desperdiciar la propia existencia. Y lo veíamos en él. Por ello a mí me era imposible entender, no me cabía en la cabeza, cómo era posible que alguno de nosotros, los menos, reaccionara ante él con desdén o animadversión, cosa que nunca me he podido, ¿no?, explicar. Pero pronto me di cuenta de que quien lo hacía, tal vez sin saberlo, se situaba en la larga y triste tradición de aquellos que no tienen nada que ver con la filosofía. Y esto es lo que a mí me ha sorprendido. Afortunadamente, y el porqué de ellos era Miguel para mí siempre un misterio, yo me habría de colocar entre aquellos que reconocieron a Miguel como un maestro. Dice, a partir de ese momento, mi vida ya quedó ligada para siempre al magisterio de Miguel. Y no exagero, en absoluto, si digo que con Miguel ha sido y en Miguel, en quien he aprendido lo poco que sé. Pues en mí se cumplen necesariamente las palabras del primer poema, este castellano que a Miguel le gusta tanto, referentes al vasallo heroico que no tiene ya buen señor, pero vivido al revés. Pero no creamos que la generosidad de Miguel con sus alumnos se limitaba exclusivamente al contacto en sus clases. Su accesibilidad era siempre, siempre total. En cualquier momento, cualquiera de nosotros, oportunet y inoportunet, la saltábamos por el pasillo, por el despacho, le seguíamos, le preguntábamos, íbamos hablando. Una vez me metía en el servicio casi con él, yo ya, y yo más me di cuenta, y era para, vamos, durante mucho tiempo, cosa que yo no he hecho jamás con mis pobres niños, con mis alumnos de instituto. Y él lo hacía afablemente, cercano, y ese trato imposibilitaba de verdad cualquier falsa distancia. Y jamás se le escapó un gesto de contrariedad, ni de cansancio, ni de incomodidad, ni una respuesta rápida para que te fueras y dejarle leer a Habermas. Dice, esta actitud, y ahora cuento el final para no aburriros más, esta actitud junto con la admiración que ya le teníamos fue razón más que suficiente para proponerle a Miguel, se lo propusimos al decano para que nos acompañara en un viaje de fin de curso. Un viaje maravilloso, porque aquí donde está Miguel, además de sus libros, en su currículum, lo mejor que puede poner es que los mayores de la clase, bueno, aquí es mucho mayor, ha ganado el concurso de televisión, el 1-2-3, y entonces nos fuimos a un viaje de fin de curso maravilloso que a mí me cambió la vida, ¿no? ¿Quién mejor que Miguel para guiarnos? Pensábamos, ¿no? Ante semejante viaje con Miguel, todos estábamos entusiasmados, el viaje nos llevaría a la cuna de la filosofía, dos semanas por Grecia, ¿no? Y no imaginábamos a nadie mejor que a Miguel para guiarnos en esta aventura, ¿no? Al iniciar el viaje me vi a mí mismo transportado 60 años atrás, me sentía impaciente, lleno de expectativas, tal y como seguramente debían de sentirse los estudiantes de filosofía a bordo de la ciudad de Cádiz, que era el barco en el que en el verano del 33 Manuel García Morente se llevó a todos sus alumnos por el Mediterráneo, ¿no? Sin darme cuenta estaba ya a punto de vivir lo mismo y no tenía ni idea de que había habido ese viaje de nada, ¿no? La vida es así. Y fue un viaje memorable. Podría contar muchas anécdotas de ese viaje, 15 días, dos semanas viajando de la mano de Miguel por el Peloponeso dan para mucho, pero me centraré para terminar en... Bueno, más, aparte de la experiencia filosófica que vivimos allí, pues lo pasamos maravillosamente, ¿no? Incluso corrimos en Olimpia y Miguel corría para ganar. Pero perdió. Bueno, un momento, ¿eh? No llegué el último, llegué el cuarto de seis o siete. Era el estadio de Corinto entero. Claro, claro. Todo el mundo conoce que el estado físico de los alumnos de filosofía es... Ganó una niña, de hecho. Ganó una niña. Sí, 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 sí. Y también, a lo mejor no lo recuerda, también corrimos en Delfos. Luego todo eso ya en Delfos no se puede. Está todo vallado ya. Y yo cuando he ido varias veces, luego he ido mucho a Grecia, y recordaba que, claro, era más salvaje y podíamos ir por donde quisiéramos y con Miguel era maravilloso. Claro, en vez de preguntarle cosas filosóficas, la mayoría, vamos a correr y vamos allí. Y Miguel corría con nosotros. Pues un viaje maravilloso, ¿no? Pero aparte de esta experiencia, y le puedo contar muchas anécdotas con él, me centraré para terminar en una experiencia filosófica que a lo mejor no recuerda. Bueno, supongo que sí, ¿no? Pero para mí sí me habría de cambiar, ¿no? Llevábamos ya varios días de viaje. Miguel nos había llevado por Atenas, Corinto, Mice, Enas, Olimpia, Delfos, ¿te acuerdas? Y nuestra cabeza, y mi cabeza ya no daba más para tanto arte, tanta filosofía, estábamos ya agotados, ¿no? Y después de un día agotado llegamos a descansar en un pequeño pueblecito costero en Micenas, cerca de Argos. Todo esto suena a Sócrates, Platón, era una maravilla. Y ese sitio es Nauplia, ¿no? Allí en un pequeño y acogedor hotelito que teníamos situados al lado del mar, tuve la suerte de vivir un verdadero, sin darme cuenta, tendría yo 19 años, ¿no? Un verdadero diálogo filosófico, ¿no? En primera persona y ahí sin darme cuenta. Después de cenar, un pequeño grupo de alumnos que recordará a Miguel, no han podido venir, por ejemplo, ¿no? Sandra, que fue, que era la más brava de todos nosotros, la que se atrevía más a hablar con Miguel y hablábamos allí, que ahora es profesora en Ronda, que es un sitio precioso, ¿no? Lo que pasa es que está un poco lejos y me han dado recuerdos para ti, Miguel. Pues con Sandra, con Alexia, con Alfonso, con todos, nos fuimos, le pedimos ir a tomar algo en una de las habitaciones, charlar tranquilamente, ¿no? Y terminar una conversación comenzada poco antes de cenar, durante un paseíto, al atardecer por el pueblo. Y Miguel, claro, accedió a Amable, ¿no? Como siempre. Y nos reunimos en, yo creo que era la habitación de Alfonso. Y recuerdo perfectamente, curioso la vida, ¿no? ¿Te acuerdas de conversaciones? Y me acuerdo de todo lo que hablamos allí. Y no te acuerdas de lo de hace un rato, ¿no? Recuerdo perfectamente cómo la conversación se retomó por un comentario en torno a un amuno, ya es un San Manuel, ¿no? Y uno de nosotros, llevado tal vez no solo por la confianza, es decir, que estaba ya un poco bebido, que era Alfonso, tal, se soltó, empezó a perder el respeto filosófico a un amuno, y tal, y elevó ese libro a las alturas, como si fuera el gran libro, y Miguel no estaba muy de acuerdo, y replicó, y fue replicado, y replicó de nuevo, y Sandra, tal, y sin darnos cuenta, los argumentos tomaron vida propia, saltando de uno de nosotros en otro, hasta que de repente, yo viví eso realmente como un vértigo, se paró el tiempo, se detuvo, todo comenzó lentamente a girar, y a elevarnos poco a poco en un torbellino vertiginoso de preguntas, respuestas, tal. Claro que por aquel momento yo no había hecho todavía voto de silencio filosófico, y participaba temerariamente en el diálogo, como uno más, ¿no? Y digo temerariamente porque el número de frustrería, de tonterías, y de satinos filosóficos que pudimos decir esa noche, pues fue considerable, ¿no? Sin embargo, nuestros infantiles errores conceptuales no eran tenidos en cuenta por Miguel. En sus intervenciones no había rastro de paternalismo, ni de doctrina, ni de superioridad, ¿no? y con su actitud, con su tono y sus respuestas, pero sobre todo con ese cariño y esas preguntas que nos hacía, nos desarboló a todos, ¿no? Y nos dio la mejor de las lecciones socráticas que he vivido y convirtió lo vivido esa noche en un acontecimiento inolvidable. Y coincidió que al regreso de ese viaje comenzaba Miguel la publicación de su inmensa obra filosófica y era la publicación del primer librito, ¿no? Que he de reconocer que de todos los libros que he atesorado en mi vida, Ensayo sobre lo absoluto es al que más cariño tengo. Me lo regaló el 7 de mayo de ese año y recomiendo que lean con atención el primer párrafo de ese libro pues no puede escribirse nada más bello ni más acertado sobre la esencia de la filosofía. Gracias, Miguel. Bueno, nos ha contado que también vivimos un terremoto en Olimpia y yo no fui el último en salir, del restaurante. Salimos todos corriendo como pudimos. De hecho, abandonamos a uno en los sótanos, en el cuarto de baño y apareció diez minutos después pálido como una pared. Bueno, bien, ¿no? Bien. Bien. Bueno, yo ahora voy a descansar, voy a seguir descansando aquí. vamos a dejar las cosas un poco en manos de Ángel a ver por dónde vamos. De la pajarita. De la pajarita. Bueno, en principio estamos aquí hasta la una y media, así que digo que vamos poco a poco. Miguel, todavía queda un ratito, ¿eh? así que vamos ahora a dar la palabra a alguna de las personas que han también escrito otras cosas para ti en una en una publicación que después veremos, ¿vale? y vamos a darle la palabra a alguna de las personas que han escrito y después vamos a abrir un turno para poder hablar antes de pasar a la siguiente fase de este acto en el que lo que queremos es darte gracias. Y como no sabemos muy bien cómo hacerlo pues tenemos que estar dos horas y media y posiblemente nos quedaremos todavía con muchas cosas que decir o silencios que guardar. Entonces yo lo que voy a hacer simplemente es moderar esta primera parte esta parte y pues le voy a dar la palabra a las personas que ya lo saben que van a hablar desde su sitio le voy a decir a Charo que si no le importa ella comenzar yo le acerco el micro y desde allí pues nos dirige nos dice lo que ella crea y quiera. Bueno, lo primero muchísimas gracias las gracias con mayúscula teisnurroman46 lo que quieras pero bueno pues es la palabra fundamental yo aquí me siento muy profana muy profana por varias razones la primera porque no soy filósofa y entonces me siento muy perdida a veces al hablar y al poder preguntar la segunda porque no he tenido tanto trato como 30 años 25 años pero sí que es verdad que me uno a las palabras que han dicho en las que la experiencia de conocerte Miguel realmente ha sido un gran regalo repasaba las notas de la conferencia que tuviste bueno el gran detalle de darnos en la facultad de educación sobre el tema de la experiencia y de la emoción y repasando esa conferencia hablabas de la hiperdonación que se recibe en un primer momento yo me sentía pensando en estas palabras que realmente al conocerte se abrió de nuevo esa hiperdonación realmente ese ese abrirse ese percibir el mundo en ese encontrarse vuelto a emocionarse con con la vida con la donación del mundo con la posibilidad de la filosofía y esa donación fue muy sencilla porque fue en el camino yo necesitaba un proyecto de investigación y un amigo me dijo que iba a entrar en un proyecto de investigación con Miguel García Baró al que yo conocía prácticamente nada y se me abrió esa puerta también gracias a Juanjo en buena medida y y bueno pues la verdad es que siendo absolutamente profana se me acogió se me permitió preguntar aunque sería de risa lo que probablemente preguntaba y y bueno pues pues esa acogida para mí ha sido un gran regalo el encontrarme en ese en ese espacio en el que se me daban palabras que tampoco entendía como bien decía Ignacio como bien habéis dicho todos pero que realmente me pillaste molto ¿no? me gustaba mucho y ahí entraba y y bueno también he de reconocer que se nos abría también y se nos asomaba a un abismo ¿no? a esas experiencias que nos sobrepasaban tanto por lo infinito como por el abismo he de decirte Miguel que en ese tiempo falleció mi madre había fallecido mi padre falleció mi madre y y ese abismo a mí se me abrió completamente y fue en estas sesiones cuando encontré bueno al terminar una de estas sesiones hablando de la angustia de lo que era el enfrentarse también al filosofar donde se me volvió como esa conversión filosófica en que encontraba esa esa ese de nuevo sentido y he de decirte que el compartir estos seminarios eran como una experiencia de verdadera comunidad de diálogo y de comunidad filosófica evidentemente sin enterarme de casi nada pero me aportaste también en la visión filosófica para la pedagogía algo que que nunca espero dejarlo ¿no? y es el pensar la pedagogía desde la vida desde el que la vive y el pensar en los alumnos en el maestro desde el que lo vive desde las experiencias y asomarnos a esas experiencias que tú llamas que son experiencias de infinito ¿no? y esas experiencias de infinito son fundamentales para que vayamos acompañando y preñando la educación la pedagogía y la relación del docente y del alumno y para mí esto es fundamental es el gran regalo que me que me has dado y es esa hiperdonación donde hay rupturas también y donde con Ignacio como con Ignacio pues muchas veces siento que no comparto todos todos los presupuestos que tú tienes pero es lo maravilloso de compartir ese diálogo contigo porque eso no se pide se pide pensar se pide avanzar se pide no perder nunca la pregunta el volver mañana a preguntar el mundo no está del todo finalmente perfilado sino siempre abierto al infinito contigo y para mí eso es un regalo y es una donación que también nos haces a la educación me alegra muchísimo que bueno pues que que esto potencie también esos vínculos con la educación para mí fue un regalo inmenso el que estuvieras en la facultad de educación para mí ha sido un regalo inmenso que estuvieras en el congreso de filosofía de la educación que tampoco se enteraban lo que estabas diciendo los demás pero sí que habría a decir venga muchísima gente escuchándole desconcertado yo intentando solo hicimos preguntas los que conocíamos a Miguel porque nadie más hizo preguntas el silencio era abismal pero eso en una pedagogía que está invadida por el empirismo que está invadida por los indicadores que está buscando lo evaluable que está buscando el cerrar el conocimiento el apresarlo en unos tiempos medidos donde se cierra a la emoción que es propia del conocer a ese movimiento propio que es de afrontarse asomarse al abismo del infinito y de la angustia también para volver otra vez a retomar la mirada hacia el infinito entonces muchas gracias Miguel por algo que escucho que todavía no comprendo pero que me abre a mirar a mirar de nuevo y a ver de otra manera muchas gracias de verdad es un regalo y bueno espero que esto siga evidentemente y gracias muchísimas gracias mi hijo Andrés bueno debo decir muchos lo conocéis hay una anécdota de mi progreso pedagógico que he contado muchas veces porque ya tiene diez años o así que cuando estábamos en la época esta de Javi de Pilar y tal en la facultad se sorprendió un día un diálogo en un descansillo había dos chicas y una decía la otra es un cielo por mí pero no se le entiende nada y luego aquí unos años bastantes años después en el TUB una noche me agarró una señor una sindicalista no sé qué revolucionaria y me agarró de la sola usted igual no sabe mucho pero qué bien se explica o sea que en serio algo se mejora en la vida muy bien bueno pues vamos a seguir tomando la palabra Charo también un poquito desde el impacto que Miguel va teniendo y ha tenido también la educación queríamos que que Millaco que nos dijera una palabra le diera una palabra a Miguel ella que es teóloga que conoce a Miguel bueno primero muchísimas gracias estoy muy emocionada y agradecida de estar aquí en esta entre todos que es como un encuentro una comunidad y bueno pues quería compartir una pequeña muy pequeña descripción de mi agradecimiento hacia ti Miguel pues yo empecé a ir a tus clases a escuchar tus clases cuando estaba trabajando mi tesis doctoral en teología y lo hacía sobre Ireneo de León y era para mí como encontrarme ante un enorme una enorme roca que no sabía qué hacer pues me gustaba pero no sabía muy bien cómo hacer y entonces escuchando pues dije bueno voy a a ir a escuchar clases de filosofía antigua y tuve la suerte de que lo dabas tú y no sólo me transmitiste muchísimas intuiciones sino algo que acabas de decir tú la emoción que vives con la filosofía el entusiasmo todo eso pues yo creo que me afectó mucho y aunque habíamos estudiado un poco de filosofía en el pre-teológico era completamente diferente y y si pongo una si pusiese una imagen era como si hasta entonces desde la teología estaba intentando trabajar esta roca que es Ireneo de León y hacer como esculpir como un relieve y entonces gracias a tu entusiasmo que me que era muy contagiosa tu entusiasmo tus intuiciones y esto pues dije pues a lo mejor esto es como una invitación a abrirme a otra dimensión y entonces me fui animando pues a leer a pensar otras cosas y yo creo que acabé intentando hacer en vez de un relieve una escultura y eso es algo que yo agradezco muchísimo de tus clases y en este libro que se ha preparado el artículo que perdona no tenía que haberlo dicho no hemos oído nada bueno si verdad la cosa como que se ha filtrado ya no había dicho vale gracias entonces el artículo que he escrito es sobre la bendición y como en Dios no hay ni pasado ni presente ni futuro pues yo quería dedicarte este pequeño artículo sobre la bendición en señal de agradecimiento muchas gracias bueno vamos con la tercera persona que también se lo hemos pedido y después abriremos un turno para que de manera sencilla y breve para que podamos seguir con acto quien quiera tomar la palabra pero primero Federico creo que quiere decirnos algo y quiere decirle algo a Miguel bueno que se puede decir después de lo que se ha dicho ya lo primero me maravilla ver como experiencias existenciales tan distintas como las que tenemos los que estamos aquí compartimos una experiencia fundamental tan esencial y lo tenemos en común por algo será cuando me pidieron que además de escribir dijera algo me vino a la mente enseguida esa distinción que Soloviev hace de los filósofos serios que son aquellos cuya teoría tiene una traducción en acciones concretas en la vida él dice que el filósofo serio que defiende que la vida no tiene sentido es el suicida y aquellos que no son serios que reflexionan pero no sirve para nada no tiene una repercusión en la vida yo enseguida reconocí en Miguel ese filósofo serio no el suicida sino aquel que traduce la filosofía en esa frase que yo creo que ya se ha repetido aquí pero es que todos la hemos recibido en el corazón que es esa responsabilidad absoluta respecto del bien y eso tiene un impacto directo en el corazón yo hablo creo que en nombre de los que nos podemos considerar hijos pródigos de Miguel porque mi vinculación con la universidad queda ceñida a la carrera y al paso del doctorado pero no tengo relación ninguna con la universidad mi vida se ha desarrollado por otros caminos hace 30 años también que nos conocemos pero hay una cosa que no ha faltado nunca en ella que es la referencia o sea en momentos fundamentales esenciales de la existencia ha vuelto nuestro contacto y así ha sido es como el Guadiana yo he desaparecido épocas largas pero siempre he vuelto a aparecer porque estaba la referencia y para mí eso es lo fundamental que yo creo que compartimos todos con mayor o menor continuidad envidio la continuidad de Ignacio que ha estado allí al pie y de Rafa yo no soy ni mudo ni no mudo soy un discípulo pródigo pero he vivido la condición de alumno que pasa a ser amigo y que pasa a ser confidente y en la confidencia y en los momentos esenciales de la vida es donde he descubierto el valor de la referencia ¿no? y en lo que he escrito va un poco por ahí ¿no? la amistad es eso y es lo que ayuda a descubrir esos momentos de infinito hacen que la vida realmente tenga sentido y que la filosofía no sea una broma que no sea una elucubración academicista de la que yo siempre he huido tengo cierta alergia a la universidad por eso porque me encuentro a mí siempre me han criticado que soy muy poco academicista y puedo presumir de ello porque no me gusta y lo que todos hemos descubierto en ti creo me permito hablar en nombre de todos es eso que ya se ha dicho ¿no? es esa filosofía genuina pegada a la verdadera experiencia de la existencia ¿no? que todos perseguimos porque estamos aquí y porque no sabemos cuánto vamos a estar no nos podemos tomar en broma esta aventura pero a la vez nos la podemos tomar con profundo humor y eso hace que esto valga la pena y tenga sentido por todo ello en nombre de los hijos pródigos discípulos que creo que no seré el único que aparecemos y desaparecemos continuamente pero que no nos falta esa referencia ni nos faltará nunca en nombre de todos ellos gracias bueno la idea ahora antes de pasar a la siguiente etapa de este acto homenaje que hemos pergeñado es que podáis tomar la palabra tenemos por el cálculo de tiempo que vamos un cuartito de hora nos podemos tomar así que os invito a que las participaciones que posiblemente serían muchísimas pues que sean breves sencillas podamos tener varias aún a sabiendas que después habrá otros momentos para poder decirle llamas directamente a Miguel y si no aquí pues con una cerveza en la mano tomando algo y comiendo algo después o bueno pero nos damos 15 minutos para aquellos que queráis y alguno ya me lo ha dicho fuera y ya veis que me lo está diciendo dentro así que además de Manuel vais pensando los demás sabes que nunca me acerco a esta tarima que considero importante pero Miguel no 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 de ninguna de las maneras no es necesario no es necesario además estar de pie tiene también su significado como sabéis ya estoy entrando en la cuarta edad y en la cuarta edad tenemos esta capacidad de de llave sinóptica para poder en un misma en una misma situación hablar de tres cosas en el caso de 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 Miguel a ti no te tengo que agradecer en público simplemente dar testimonio de ese agradecimiento que he hecho tantas veces personalmente eh pero si la obligación la obligación moral de de decirte en nombre de estos dos pocos que vinimos del río de la plata en un ostracismo cuyo origen ni causamos ni quisimos ni deseamos y que tú nos acogiste y era era ese ostracismo que se junta al ostracismo propio del filósofo que tantas veces se ve aislado incluso de esos propios seres más cercanos cuando nos hemos acercado nunca has preguntado nunca has preguntado acerca te conocí ya en el momento máximo el momento de llegada de la madurez en esos cuarenta y pocos años gloriosos que tenías y un rasgo fundamental que hay que testimoniar es que solo me senté a un seminario jamás se me hizo otra pregunta que no fuera la la impresión la seguridad por parte de Miguel que había un sentimiento y un amor conjunto permanente sobre los objetos que estábamos trabajando hasta la fecha hasta la fecha nunca absolutamente me ha preguntado ni qué cáteres ocupé ni qué alumnos tuve ni qué cosas hice jamás no era necesario porque lo que era necesario es que dos personas entraran en el diálogo que era que era fundamental es la esencia realmente de la vida de la filosofía hasta la fecha y yo te agradezco ese ese acogimiento en parte de una que era mucho más pequeña y que te lo debe todo y en parte de esta persona que pudo volver después de años al camino de la filosofía sabes perfectamente que el trauma de aquel ostracismo me impidió hablar en público sobre cosas de filosofía durante mucho tiempo segunda cuestión de Miguel porque hay que hacer un poco de filosofía pedagogía decía qué le voy a regalar ¿no? y entonces qué le voy a regalar ahora a los 65 hacia los 60 le regalé un Crescas de Harvard una edición ¿qué le voy a regalar? y entonces mire un minuto un minuto sí un minuto entonces mire en la biblioteca y vi en las obras completas de Dilltey el tomo que Dilltey dedica a la pedagogía y como es un ladillo como ya sabéis estas cosas no la he traído ¿por qué? porque la segunda cosa que hay que señalar seré breve no te preocupes no me pegaré a la palabra la segunda cosa que hay que señalar en esta llave sin óptica es la cuestión pedagógica de Miguel que naturalmente está muy lejos de la pedagogía bancaria de Freire y estas cosas y podemos en ella que ya lo escribiré porque no he tenido tiempo porque me ha pillado justo en medio de operaciones el hacer este libro no tenía capacidad para poder escribir tuve varias intervenciones como sabes y y ahí podemos señalar categorías de funcionamiento categorías de funcionamiento por ejemplo estructuras por ejemplo una de ellas es que nada de lo que se ha dado no ha sido fruto de la propia investigación segunda categoría muy importante que esas de lo que se ha dado fruto de esa investigación y es rarísimo esto muchas veces esa investigación se ha hecho conjuntamente se ha terminado conjuntamente con los demás y así podría señalar varias categorías en las que siete o ocho fundamentales pero esa categoría esas categorías tienen una especie de trascendental al estilo platónico que está especificado está especificado en el prólogo a categorías intencionalidad y números y dice así el objetivo de la preparación indispensable para el pensamiento propio es un ideal y desde luego no sólo por razones circunstanciales no sólo por los años de formación que son tantas veces decepcionantes para todos sino porque es necesario pensar para llegar a descubrir desde dónde debe pensarse y esto quiero señalarlo a lo largo del tiempo porque como el final de aquella de aquella de aquel credo que terminaba diciendo creemos no el actual en la vida eterna sino en la vida permanente la permanencia la permanencia en la temporalidad de la vida hecha en esta filosofía este principio ha sido permanente y es permanente hasta la fecha y ha sido rector rector para un ex profesor de metodología de investigación el poder recuperar la filosofía primera gracias gracias y finalmente la última lugar porque este es el momento es el momento que me voy a echar los cuellos ya sé y finalmente esto es muy breve esto es muy breve esto es muy breve porque está Mercedes y algunos de los niños que vi en braguitas cuando eran pequeños que ya ni reconozco porque tendría que es porque quiero que es un momento de alegría yo no creo tanto en homenajes porque falta mucho por Miguel y de vida futura pero yo quiero saludar con simpatía a un coloso a un coloso he estudiado con he conocido a Jean Lacroix a Manolo a a ya termino ya termino pero no conozco a nadie a nadie que haya podido construir una familia numerosa haya podido dar clases horas seguidas en el tiempo haya podido hacer la la cantidad de publicaciones que haya hecho y haya podido establecer los principios de una escuela propia no lo conozco no lo conozco vuelvo a repetir eso es nada más saludo al coloso personal muchas gracias seguimos aquí había pedido la palabra Pedro y después Ricardo de manera breve sencilla si es posible bueno buenos días a todos yo tenía mucho interés en primer lugar ya os contaré muy rápido va a ser porque yo soy de ciencias no soy de letras entonces encantado de estar aquí porque así conozco al resto del grupo y todos los que pertenecéis al grupo líder yo quería estar hoy aquí estoy en Murcia por más que nada porque era un homenaje muy merecido a Miguel Baro a Miguel yo lo conocí hace no sé exactamente 12-13 años una cosa así en Silos Monasterio de Santo Domingo de Silos yo iba para para Oblato Oblato de allí de Silos ya lo soy iba también para estudiar la carrera de Teología en la Facultad de Teología del Norte de España la acabé ya hace dos años y bueno no no soy un poco peculiar porque yo provengo del mundo del ejército legionario paracaidista boina verde en fin todo ese tipo de cosas en mi juventud y soy un poco especial también os digo esto porque no soy dado a este tipo de cosas en ese aspecto soy muy muy temperamental bueno pero allí en Silos me llamaban el monje guerrero o guerrero monje precisamente porque el entusiasmo en primer lugar por la cuestión de la espiritualidad el espíritu guerrero que me impulsaba de mi juventud y luego lo que ese afán de conocer ciencia razón razón fe eso me llamaba mucho la atención entonces yo a partir de que lo conocía él fue cuando se creó si los puntos de encuentro nada más ni nada menos que la escuela de pensamiento toda la cuestión filosófica teológica y en Silos nada menos que en Silos un sitio eminentemente espiritual donde se vive la espiritualidad ahí yo a partir de ahí bueno la conversación que la primera conversación que tuve con Miguel fue la siguiente bueno como tú procedes también del mundo universitario y bueno pues estás en la llevaba llevaba máster por grado de la Universidad de Murcia concretamente la escuela de negocio dice bueno pues eso eso es interesante entonces también ese tipo de cosas marketing calidad logística no sé qué en fin todo ese tipo de cosas bueno pues yo a partir de ahí ya no dejaba un sábado cada mes de online porque no podía estar aquí así tres veces a Silos a sus conferencias tres veces aquí vine aquí personalmente aprovechando viaje y el resto durante años siempre el sábado que correspondía para la conferencia que daba aquí en este en esta aula bueno pues en todos esos aspectos tan dispares lo que más me ha llamado la atención y por eso lo quiero lo quiero en primer lugar la sencillez la humildad con la que habla con la que transmite eso ha sido lo que más me ha llamado la atención de ti Miguel entonces es un poco lo que lo que quise hacer en pequeño y humilde artículo que he dedicado y eso lo hago con con una gran admiración en cuyo caso pues pues yo el mundo de la filosofía no solamente la estudié cuando decidí hacer la segunda carrera que era esta de teología me gustó mucho porque siempre me ha llamado la atención sigo identificado con ese tipo de 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 esa asignatura con mis lecturas y mis historias y lo que he sacado también en conclusión es que la cuestión la fe tan arraigada que yo tenía en el monasterio de Santo Domingo de Silos y que fue aumentada en la carrera de teología la parte de la razón también la encontré en las conferencias de Miguel y eso es mi agradecimiento en primer lugar muchísimas gracias y encantó de conoceros a todos gracias a todos muchas gracias Ricardo Pinilla al que le volvemos a dar las gracias por todo lo que ha hecho para que esto sea posible perdón antes de que intervenga Ricardo quiero hacer agradecimiento público a la Universidad de Comillas porque en todo momento ha estado al tanto de que nos tomaríamos la sesión y como bien sabéis todos esta sesión este seminario ahora está adscrito al doctorado a los cursos de doctorado y Pinilla ha favorecido esto junto con Alicia que no ha podido venir y creo que ha sido también un gesto importante porque a veces no se trata solamente de lo que se hace sino también del favorecer que estas cosas se puedan hacer así que explícitamente agradecerse gracias a ti John David por haber hecho esto posible también y bueno dado que me has dado la portavocía de la Universidad aquí hay otros profesores pero lo quiero decir alto y claro es un lujo es un gusto es un placer tener a Miguel en nuestro claustro en nuestro departamento yo creo que es algo tan obvio un analítico diría que no habría que decirlo porque está claro con todas las muestras de cariño y de homenaje sincero que habéis hecho aquí entonces yo hablo como colega lo puedo decir casi con soberbia con gusto es un lujo tener a Miguel por supuesto como profesor de filosofía en esta universidad por tanta buena filosofía que nos ha regalado como esto es obvio pues voy a entrar también en algo personal que a lo mejor Miguel no recuerda quizás sí yo creo que la primera vez que volví a ver a Miguel y digo volví a verlo fue por los pasillos de la biblioteca buscando algún ejemplar de una revista que nos recibía de esto hace muchos años yo ya admiraba a Miguel no lo conocía como profesor no he tenido la suerte de cosas que habéis relatado aquí tan entrañables pero yo conocía a Miguel lo había conocido y él quizás en ese momento también lo recordaba en el año 88 y puedo decir el mes en septiembre porque de eso sí que me acuerdo ya la fecha no lo sé se celebraban los 50 años de la muerte de Husser y era un gran congreso en Santiago de Compostela yo ahí me había ido a que había acabado de terminar la licenciatura me iba a ir a hacer la tesis a Alemania y ahí me había presentado con un trabajo para hacer currículum que se diría ahora y para aprender fenomenología que tanto me interesaba yo conocía a Miguel ya por algunos textos y admiraba yo decía para mí esto es lo que hay que hacer con Husser estudiarlo además desde el principio tenía gran admiración por lo que había leído de él pero no lo conocía yo ya estudiaba aquí en comillas y vi a Miguel y como se pone de manifiesto aquí lo vi con su escuela en el mejor de los sentidos era imposible acceder a él pero literalmente por todos los que estaban siempre no solamente cuando él habló en su intervención era un congreso muy grande sino después y no recuerdo yo con quien hablé quizá fue Agustín no sé si está aquí pues él lo puede lo puede corroborar si fue él pero en mi memoria en ese momento pues ya no claro yo no lo conocía no podía saber si era él pues hablé con uno de sus alumnos o de los que le acompañaban dijo pues quiero hablar con él ahora voy a ir a hacer la tesis y ahí quedó la cosa y en la última conferencia plenaria hablaba Valdenfels y yo estaba escuchándolo y vi que entró Miguel para escuchar la conferencia supuse y vino 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 y como ahora los que hemos entrado tarde fue buscando sitio y se sentó a mi lado que no nos conocíamos de nada y me comentó que quería conocerlo tuvimos una gratísima conversación yo eso lo guardo porque yo recuerdo como conozco y en qué circunstancias a las personas yo creo que ese sencillo encuentro donde él pues me comentó yo le dije mis planes pues habla de de algo que sin yo ser futbolista ni futbolero me viene a la imagen ¿no? yo distingo a los que le gusta el fútbol no a los que le gusta marcar goles o que gane su equipo sino que ve un balón botar y hay que va y a Miguel en ese sentido le gusta el fútbol y por eso siempre voy a tener con él una amistad yo creo de vida una amistad filosófica y no voy a dejar de aprender de él y se lo digo pues desde ese estudiante que en ese momento nos conocimos desde la misma admiración que no ha quedado que ha quedado no solamente intocada sino siempre se ha ido acrecentando conforme lo escucho lo leo y ya me gustaría participar de estos seminarios de filosofía libre que aplaudo y que ojalá ahora están encajados en el doctorado pero siempre se los viene haciendo cuando leíais a Husser las investigaciones lógicas en canto blanco yo creo que la filosofía y la educación y se ha hablado de la educación necesita romper muchos corsés y esto es hacer universidad y no tantos tantas cosas que nos torturan hoy día para poder llevar un plan de estudios adelante entonces aplaudo también que Miguel además de escribir y de enseñar y en sentido normal ser un filósofo con obra haga posible esto porque vosotros también en este sentido sois parte del regalo pues muchas gracias igual hay que ir avanzando un momento en ese congreso de Santiago Agustín se acordará de que perdimos un momento él creo que estaba presente porque en otra de las salas alguien dijo se había publicado una traducción de Reinhardt y estaba dedicada a mí la que había hecho Rogelio y alguien dijo que claro él había conocido que muera a una hija del viejo filósofo García Baró que ya había muerto hacía tiempo y tal pero estaba presente Agustín cuando yo pasé a la sala buscando a ese señor que ya me había enterrado hace 30 años pues me parece que alguien le había advertido y el hombre había se había fugado había huido realmente no sé si pasa de todo bueno muchísimas gracias a la facultad una palabra más quien la tiene tú perfecto Agustín tiene que decir algo oye yo yo que le dan no sé no sé Pilar también Agustín García Juan José Juanjo Vinto no yo 20 segundos Miguel ha conseguido que le hagan un homenaje un grupo de amigos sin apenas instituciones bueno alguna hay por aquí en plenitud no en decrepitud en este país que es España que como decía mi padre entierra muy bien pero no sabe celebrar a los vivos y solo es eso bueno yo estaba pensando que es Juanjo quien tiene que tomar la última palabra porque yo creo que es el primero que fue a seminarios de Miguel claro se han evocado de los tiempos de la computadense pero estos son los tiempos en que Miguel era penene en fin con dificultades económicas con por lo menos dos hijos yo creo cuando yo lo conocí y verdaderamente a los primeros seminarios yo creo que Juanjo no sé si fue a los primerísimos y yo debí de ir pues como tercer o cuarto año porque en mi caso sí que es de principios de los 80 y la historia empieza un poco antes y verdaderamente bueno es verdaderamente en fin una huella viva de tal intensidad y de tal hondura que casi yo prefiero no decir nada y sumarme realmente a los que a los que han hablado este homenaje además ha tenido el mérito extraordinario de hacer hablar al propio Rafa y sin embargo quizá lo que sí que tiene sentido vamos lo que lo que voy a comentar es que en fin aunque en fin el grupo el grupo por otra parte tan amplio siempre ampliándose y en tantas direcciones que que ha sido este este seminario esta comunidad de amigos mucho más que seminario también pues eso digo en fin no sé es tan familiar ha significado tanto para todos nosotros yo creo que también hay que subrayar que verdaderamente para la filosofía española pues ha sido en fin una presencia importantísima y un impulso de primer orden claro es verdad que es inimaginable como estaría como de mal en cierto modo estaría si no hubiese si no hubiese en fin existido lo que ahora es impensable que no haya existido y por supuesto claro la obra la obra intelectual extraordinaria de Miguel el espíritu que ha transmitido a tantas personas y que también ha dado muchos frutos en fin en traducciones en otras publicaciones en un estilo de hacer filosofía que en fin aunque refleje pálidamente el de Miguel pero yo creo que lleva su impronta y que es un en fin un dato muy esperanzador en cierta manera en una escala quizá pequeña para lo que merecería de la filosofía no solamente española sino en español yo creo del presente así que bueno pues nada más que eso damos la palabra a Juanjo en fin tantas cosas se han dicho ya quizá me corresponda hablar porque si recuerdo bien mi conocimiento de Miguel se remonta a los finales de los 70 y aquí la arqueología ha llegado a principios de los 80 bueno al primer seminario si estuviste cuando la la apología los sábados si si ciertamente bueno aunque también un poco guadiana como Joaquín hoy vengo si querría en fin compartir con vosotros dos observaciones que por otra parte ya se han mencionado acaba de decir Agustín la influencia que este grupo heterogéneo variable ha tenido en España en la filosofía en español yo insistiría en ello pero no fijándome tanto aunque no hay que desmerecerlo pues libros los libros ante todos de Miguel los artículos de Miguel los que artículos que hemos publicado muchos auspiciados por él sino una influencia todavía más importante pero callada en cuantos pueblos de España ciudades de España hay profesores de filosofía en bachillerato que hacen una cosa que no harían sin Miguel y que merece la pena que lo hagan es esa influencia tácita esa influencia que no llega a los periódicos la que también tenemos que agradecer a Miguel y esto ha sido posible y sería mi segunda observación porque Miguel ha dado con el kit que hace posible la filosofía todo diálogo filosófico se torna en impostura en falsedad si quien dialoga no están unidos por amistad solo la amistad hace posible pues hablar con franqueza no tener miedo de decir me he equivocado no resguardarse en posiciones ya que venimos de casa con ellas es esa amistad que no sé cómo Miguel logra que se que en fin aparezca con intercambiar con él unas pocas palabras gracias a ella es posible este seminario y gracias a este seminario es posible lo que Agustín ha dicho muchas gracias Miguel creo que paramos cortamos paramos ahí Ángel paramos un poquito entonces seguimos con el siguiente vale un respirito que tal estamos ya todavía queda todavía queda la traca final ya que estamos cerca de la falla estamos ahí un poco tranquilo todavía te queda tú tranquilo que ya hablarás ya hablarás Ángel entonces que luces si apagamos la luz para hacer un poquito la presentación la otra la de la derecha esa solo esa está bien perfecto ya está bueno quieres quedarte ahí bueno Diego que alegría desde México se nos ha venido bueno 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 ah bueno tú te sentarás ahí bueno ya está y él quiere ver la pantalla claro pero yo te pediría que te metas un poquito para acá para que salgas luego en la cámara y perfectamente ahí está ok bueno pues resulta que hace bueno resulta no hace un poco más poco más de año y medio bueno una compañera un poco despistada con las fechas de jubilación no nombraré el nombre por respeto y por el respeto y el afecto pero que le tenemos nos advirtió de algo que ya veíamos venir y era que bueno pues que la gente se jubila y que Miguel se jubilaría y que cuando iba a cumplir 65 años y tal y claro casi dos años y poco más ya estábamos con alertados de que Miguel se iba a jubilar cuando vimos las fechas pues que no que es que no es el próximo año que es que faltan dos años pero bueno ya puestos digamos pues por qué no lo hacemos como bueno lo comentó alguno pues con tiempo con tiempo como como debe ser para que quienes escriban en algún texto que propongamos lo hicieran tranquilamente pusimos unas fechas amplias como siempre pues hubo gente hasta el último momento diciendo que no podía poder que sí tal ajustando fechas en medio pasaron muchas cosas nacieron nacieron niños uno terminó declinando por la cantidad de pañales que le sobrepasaba bueno hubo de todo hubo de todo unos hasta el último minuto corriendo la última coma y tal y la pregunta era cómo hacerlo cómo hacerlo de tal modo que llegara a muchísima gente y que vamos y que y que saliera como queríamos nosotros que saliera sin que no nos lo tocara a nadie pues sino respetando los textos mismos pues bueno hemos le he escrito no todavía le he escrito le he escrito a ángel le he escrito no le he llamado luego a diego que os parecía la idea si hacíamos una publicación pero tenemos un inconveniente que bueno ángel está en madrid pero diego está en méxico y yo estoy en japón mi único capital eran tres listas de distribución de correos y las ganas de bueno de hacer algo pues nos pusimos a ello hicimos una invitación abierta algunos creo que al final no sé si les llegó a otros respondieron otros no quienes respondieron y pudieron pues se les fue animando otros total que algunos de tantos pues se animaron a escribir en esta publicación otros no me cabe duda que vamos eso sencillamente esta publicación es eso es una publicación más y los agradecimientos sobrepasan inmensamente la publicación en cuanto a la cantidad de personas y experiencias vividas pues nada pues hemos preparado una publicación y ¿cómo es que la llamamos? ¿cómo se llama? ¿la vemos? no, ¿cómo se llama? sí, ponla ¿cómo se llama esta publicación? ponla por la portada ponemos la portada a ver pero es que yo creo que la foto no te va a gustar mucho pero bueno pero al haber sido cortesía de Rafa pues la hemos tenido que dejar porque si habló y regaló foto pues había que ponerla ¿y esa foto de qué es Miguel? pues esto es una Olimpia ¿no? no, ¿cómo que no? pero a ver uy ah, es de se ven menos bien hazlo y déjalo sin poner a ver si lo he estado ya ah, sí, solo, ¿no? sí, incluso aquí ya lo he que lo amplio un poco sí está un poco madre mía ah, eso es la celda de Sócrates es claro claro sí, sí, sí claro bueno, pues entonces empecemos la presentación de esto, ¿no? la filosofía y el bien este libro la filosofía y el bien consiste en gracias que damos a Miguel García Baró varios amigos compañeros estudiantes y algunos de sus hijos que han estudiado filosofía con él a través de traducciones textos y escritos todos ellos han sido escritos desde la propia libertad de escritura y trabajo filosófico este libro colectivo lo publicamos con ocasión en su momento de la próxima jubilación que en este caso será la la siguiente jubilación como profesor de filosofía de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid anotamos y anotando que su trayectoria enseñanza y vida filosófica como hemos visto hoy no se circunscriben exclusivamente a esta universidad de esto último dan fe los textos y personas que participan en la presente obra bueno, aquí lo tenemos el seminario sabatino permanente que ha llevado Miguel por más de 30 años su larga docencia en la Universidad Complutense de Madrid su amplísima participación en instituciones privadas y públicas institutos de filosofía eventos congresos y coloquios de filosofía en América, Europa e Israel también todos sus libros y tantísimos artículos el esmerado cuidado en la edición de la colección Hermeneia ediciones Sígueme sus más de 40 tesis doctorales dirigidas su trabajo y acompañamiento en traducciones o la participación y fundación de asociaciones y comités asimismo en un sinfín de proyectos relativos a la educación la filosofía y la teología queridos sabemos que Sócrates no se jubiló de la filosofía el filósofo no se jubila claro esto bien lo sabe Miguel o de dónde le venía el entusiasmo a ese joven profesor de filosofía en la Complutense buscando la cárcel de Sócrates con sus estudiantes nos decía personalmente Rafa Mayor bueno por acá lo tengo el whatsapp doy fe aquí quedó guardado nos decía Rafa Mayor quien para esta ocasión hoy hoy mismo bueno para la publicación y hoy mismo ha decidido hablarnos de Miguel e incluso escribir este texto bueno que ya leeréis nos decía después de haberle llevar escuchándole más de dos décadas atenta e ininterrumpidamente nos decía la foto por la que me preguntas pues yo le preguntaba y esta foto ¿qué? apoyado en las piedras tiene para mí y creo que también para Miguel un sentido muy especial el último día del viaje él y cuatro alumnos madrugamos para visitar el Ágora y buscar la cárcel de Sócrates habíamos comprado incluso la mejor guía sin embargo no dábamos con ella y cuando estábamos a punto de rendirnos la encontramos esa es la foto portada de nuestro libro queridos tenemos entonces entre nosotros a un hombre que se encuentra en plena forma filosófica consecuente con el ideal de la filosofía lo invitamos a él y en su nombre a los lectores de esta obra a considerar con atención y cariño el tono los guiños de cada autor e incluso el carácter personal de algunos de los textos que los editores Ángel, Diego y yo hemos querido mantener sin modificación alguna queremos agradecer por otra parte a Mercedes Huarte por acoger y hacer partícipe a sus hijos de esta publicación asimismo agradecer a Alba Ramírez que bueno ayer cumplió años y no ha venido y desde el principio mostró entusiasmo y acogió la publicación la acogió con entusiasmo desde el proyecto de Apeiron que nos permitía esa libertad de hacer el libro como literalmente como queríamos hacerlo entonces ese es nuestro agradecimiento y esa sube la presentación de este libro a continuación yo le pediría a Ángel que se siente por aquí claro y no después luego 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 te lo damos ya tranquilamente está que se le lanza está que se lanza y tal bueno bueno entonces ahora Ángel nos va a mostrar un poquito el índice y bueno ya nos contará de qué va el libro muy brevemente muy brevemente el índice presentación de la criatura que alguien me decía antes no no esta criatura tiene ya casi dos años desde que empezamos a parirla así que bueno pues nada la criatura de dos años una breve explicación del índice tiene dos grandes partes el libro uno son ensayos y los otros son escritos los ensayos son abordar algunos de los temas filosóficos que los que escriben han descubierto han dialogado han discutido han trabajado han recibido con Miguel en su seminario en su clase en el diálogo en los paseos y por lo tanto la persona que escribe entiende que eso de lo que habla tiene relación con Miguel se lo ofrece a Miguel es su manera de agradecerlo como veréis ahora tiene también una parte en temas ahora los veremos y la segunda parte del libro son los escritos que tienen más un componente personal afectivo también con una estructura que ahora veremos rápidamente donde han sido distintas maneras de nuevo de decir gracias al final darle gracias a Miguel es hacer filosofía y decírselo directamente las dos cosas entonces si vamos en la primera parte por ir muy rápido en los ensayos de filosofía hay una división en tres capítulos que creemos que son como pues temas esenciales o fundamentales de los que él vuelve a hablar una y otra vez porque posiblemente Miguel habla de una sola cosa continuamente ¿verdad? y los demás pues intentamos enterarnos la primera parte del libro son sobre la verdad y la vida y ahí aparecen pues Brentano Husser Levinas San Río Ortega es decir de alguna manera la mirada de los que escriben respecto a esos autores y respecto a los temas que consideramos fundamentales que han considerado fundamentales en el diálogo contigo Miguel la segunda parte sobre el bien y los otros ahí aparece Sócrates Soloviev Unamuno Etilesium la utopía conservadora de Mario aquí presente Sonia después hay una tercera parte que es dedicada al misterio de Dios donde aparece Ireneo de Lyon el maestro Écar Simón Vail Florensky Kierkegaard Rosenzweig Marcel entre otros hay textos ensayos y hay traducciones de textos que se han querido regalar como traducción traducción de Rosenzweig traducción de Pavel Florensky traducción de Kierke por una oración traducciones diversas de Henry también diversas traducciones diversos ensayos que son maneras de darte las gracias por las puertas que nos has abierto por los autores a los que nos has invitado a ir por la vida que nos ha llegado también por esos autores como muchos habéis dicho y por lo tanto la manera de agradecértelo a ti también pues también creo que puedes verte reflejado ahí no sé si faltará alguno de tus autores así como me has tratado pero puede que nos falte mucho digo yo a no ser que sean ocultos en tu interioridad que no conozcamos que no sepamos y después la parte más personal y con esto termino son los escritos donde está dividido en tres partes como ves a un maestro a un amigo y a un padre filósofo y ahí pues cada uno ha escrito lo que ha considerado desde su corazón desde su experiencia porque al final como decía Catrín y Salier no sabemos muy bien cómo dar las gracias no sabemos muy bien cómo agradecer cómo vivir agradeciendo y bueno estos textos es gracia por todo lo que por lo que tú ya sabes Miguel porque para nosotros como se ha dicho antes con estos términos ha sido muy importante no sólo el qué que sería la primera parte si queremos del libro todo lo que hemos pensado reflexionado la verdad descubierta los retos etcétera sino el cómo el cómo es muy importante también porque si no lo mejor la primera parte del qué el cómo ha sido transmitido el cómo lo hemos descubierto contigo el cómo hemos hecho camino el cómo te has situado con nosotros el cómo te has colocado ante nuestras preguntas ante nuestras búsquedas ante nuestras inquietudes es una manera de darte gracias a este libro Miguel por lo tanto será torpe será frágil faltan palabras faltan muchas más pero está hecho con todo el corazón y con todo el agradecimiento de todo este grupo y de la gente que no ha podido venir y que han mandado también varias cartas desde gente que está en el extranjero y que está aquí para que te la hiciéramos llegar en agradecimiento por todo lo que tú has supuesto las cartas son de ¿de quién estás? Katia Fernando Fernando López Luengos Katia Ana Karen Ana Karen y Miriam de Valparaíso y algunas más que van llegando pero no da tiempo de imprimirlas así que ya te las haremos llegar todas una cosa claro en la última parte participan tus bueno los tres hijos que han estudiado contigo yo os pido que le aís con mucha indulgencia a los textos de los hijos porque hay uno que dice sabrás quién de tus hijos dice tiembla papá yo lo dejo ahí puesto yo empezaría si queréis leer ese libro yo empezaría por ese y de ahí el resto bueno ahí ya queda bueno dibujado este hombre es el reto de la libertad así que bueno no sé si muchos de nosotros soportaríamos que que escribieran de nosotros de ese modo tan descarnado pero precioso además modo precioso así que ahí tenéis bueno entonces entregamos el libro no Diego nos va a contar un poquito como ha sido tú de qué quieres hablar Diego de Miguel por ejemplo puede ser a ver ponte desde aquí mismo no pero que se te vea la cara hombre se ha venido desde México bueno pues mi presentación será muy breve Miguel simplemente contarte y contarles a todos ustedes que participaron en esta en estos agradecimientos pues como fue un poquito la experiencia de hacer esto de hacer este trabajo ya del libro concreto con el chelo allí bien entonces simplemente contarnos qué significó para nosotros tres trabajar en esto es verdad que lo empezamos hace un par de años por lo que ya contaba John David que nos liamos un poquito con las fechas que si tal y luego vino el nuevo libro de que la fecha se pospone pero al final nos dio igual al final pensamos que tu cumpleaños y cualquier momento es oportuno para hacerlo entonces dimos marcha adelante y pues lo primero fue la formación de un equipo de tres que como ya decía John uno en Madrid otro en Japón otro en México y esto supuso una cantidad de líos tremenda por ya no decir que uno hablando mexicano y otro hablando colombiano y otro hablando andalú entonces fue era una cosa divertidísima ponernos de acuerdo las franjas horarios John David hizo un excel fantástico para ver que horario correspondía a Japón con México con España y pues el reto técnico de coordinar a más de 30 colaboradores 44 44 más de 40 44 colaboradores que han querido dedicarte algunas palabras y pues fue un montón de trabajo el ponernos de acuerdo en el estilo hacer la corrección ortotipográfica no quitamos ni una sola palabra de lo que escribió la gente eso sí quisimos respetar el carácter completamente original y personal de lo que cada quien quería poner por allí pero un detalle bonito fue que pues te agradecen personas de muchos estilos de muchos tipos de todos lados del mundo y pues al menos para mí fue conocer al Miguel al Miguel maestro al Miguel escritor al Miguel padre los textos de los hijos son un gozo que de verdad yo les recomiendo leer mucho y en particular que para los tres también fue una especie de oasis en medio de nuestras propias vidas seguramente tú estarás al tanto de muchos de esos desastres personales en los que todos estamos metidos y en medio de todo el trabajo cotidiano que teníamos no sabíamos de dónde sacar horas para dedicarle a esto pero al final esas horas de desvelo eran el oasis que nosotros encontrábamos en medio de nuestros torbellinos personales y pues encontrábamos que era agradecerte un gesto que recobraba el sentido para nuestra vida cotidiana por último pues simplemente decir que hay textos muy interesantes desde la filosofía textos muy bellos desde la amistad y pues conocimos ahí al Miguel multifacético que eres y pues en fin nada más nada más muchas gracias 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 antes de te regalamos dos minutos antes del cierre que vamos a hacer un cierre que ya tiene otro tono y que tiene otra palabra otro silencio pues antes del cierre pues si Miguel quiere decir algo después de lo que ha pasado esta mañana no pasa nada pero breve pero breve no te vengas mucho tiempo te vengas arriba ahora bueno solo solo dos cosas la primera que si todo el trabajo hecho no hubiera redundado en esta amistad que por otra parte yo sé que la tengo o sea no pero claro lo de hoy es muy conmovedor yo creo que ese trabajo no habría tenido apenas sentido es decir que dado que lo único realmente importante es bueno el pensamiento y el amor vamos a juntarlos como le gusta tanto a Ignacio de no haber habido la amistad a la que se refiere Juanjo y yo creo que más que amistad hemos tenido realmente una fuerza de de unión extraordinaria es que yo creo que que somos muy muy profundamente amigos todos los que estamos aquí realmente pues entonces hubiera sido en cierto modo infecundo y además del todo inapropiado o sea habrían salido unos pensamientos desarraigados que no tendrían gracia ninguna ni sentido ni podrían tener tampoco verdad o sea que el resultado principal es realmente esto y en segundo lugar pues yo quería acordarme también de Andrés Simón por ejemplo porque claro ha sido fundamental en realidad para este grupo para las publicaciones para todo y como sabéis fue aquel chico algunos no lo conoceréis probablemente por ejemplo Víctor a lo mejor no sabe pero fue el chico al que mató aquel camión junto con su niño yo creo que fue el año 2002 si no me equivoco y claro la colección Esprit pues se debía en gran medida a él era un hombre que trababa amistades de tal manera que no acordarse hoy de él sería imposible porque conseguía que las personas más distintas estuviéramos juntas incluso conseguía que yo el teléfono no lo soporto y con Andrés había que hablar por horas al teléfono era una cosa tremenda incluso suele acordarse de que una de las últimas veces bueno que ya no está que no sé qué y a los pocos días pues lo mató el camión o sea que realmente en algún caso yo ahí le fallé porque me ponía menos al teléfono de lo que debía pero en fin así que el recuerdo de Andrés el especial agradecimiento claro a la familia porque yo creo que en fin sobre todo los años de la Complutencia ayer me presentó un chaval en la Complutencia que no tenía ni idea de quién era yo tiene innumerables libros y unos pocos años estuvo aquí no, no estos libros no son innumerables pero aquí pasé 30 años vamos a ver y esos 30 años pues bueno hubo la gran suerte de que a muchos de vosotros los conocí entonces claro Leonardo Pilar tampoco tenemos aquí a Dolores no espérate la amiga de Pilar de aquel Teresa 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 los nombres ya como veis pues Teresa también es un hito muy muy importante en todo esto una chica realmente extraordinaria me acuerdo la impresión también que le hizo a Michel Henry cuando sentado aquí pues después de la discusión la conoció personalmente y era todo eso es lo realmente esencial de no haber tenido esto en parte mi vida pese a la riqueza extraordinaria de la vida de familia y el tiempo tremendo que quité a mi familia no ya en comillas sobre todo en la época de la complutense donde cada reunión o tal era dar un disgusto en casa no era volver de la reunión con aquellas reuniones con aquellos principios morales que entonces regían en aquel lugar no en que se decía un pacto es un pacto si el día que hay que cumplirlo no se cumple si no es que se ve que no era un pacto entonces claro esa manera de vivir resultaba de lo más de lo más desagradable porque bueno hubo incluso que abandonarla a propósito de la enfermedad seria de un chico de las desgracias que pasaron algunas personas por entonces y ya no se podía continuar en una empresa que sin embargo yo creía que era el sitio donde había que pasar toda la vida luego a comillas claro le tengo un agradecimiento inmenso evidentemente al departamento ya quisiera yo que cada una de las personas del departamento fuera tan amiga mía como yo me siento amigo y próximo de todos bueno y pues no sé qué más deciros realmente como vamos a continuar trabajando con tranquilidad mientras la memoria los deseos de todos sigan adelante pues nada infinitas gracias y para qué decir eso el enorme sentido que da una vida el que estas cosas pasen y en eso he tenido una suerte increíble porque ha sido algo desde el principio con las clases las primeras que he dicho venía de los Estados Unidos enfermo precisamente por haber conocido la docencia en las condiciones aquellas de la Academia Internacional de Filosofía de las que bueno ya habéis visto lo que pasó el verano pasado con los restos de la Academia y si no pues mirad los periódicos y veréis lo que haya ocurrido entonces pues yo vine enfermo realmente y desde el principio las clases fueron esenciales para esa recuperación esto era el año 78 o una cosa así y ya inmediatamente los seminarios y tal que sirvieron tanto para volver a animarlo todo así que nada bueno pues ahorita bueno Ángel te entrega el libro que lo tengas ya lo puedas tomar bueno ahorita dentro de los textos que tienes ahí hay uno que que es una una traducción que ha hecho que han hecho entre Necane y y Ángel y y bueno pues le vamos a dar un momento la palabra a ellos dos y es una oración muy bonita y convendría sí yo creo que nos podríamos vamos para allí y luego bueno si si vamos con el cierre como decíamos antes un texto que va a leer Necane que ella lo va a aplicar ahora es una oración por eso también queríamos que fuera en otro contexto y y después vamos a escuchar pues lo que nos tengan preparados los que saben que también es otra manera de dar gracias por supuesto necesito el micrófono sí vamos a ver sí los organizadores de este agradecimiento a ti Miguel me han pedido que lea un texto y el texto proviene de una de las de los discursos edificantes de Kierkegaard y se trata efectivamente como ha dicho Ángel de una oración de una oración a propósito de una confesión y estuve reticente porque claro una oración de estas características es decir a propósito de una confesión pues es precisamente algo muy íntimo algo que requiere un aposento secreto pero por otro lado también es algo que que alaba a la providencia divina a tanto recibido como hemos mencionado habéis mencionado muchos de vosotros y además creo que una oración creo que podríamos decir que es quizá el modo más universal humano el lenguaje más universal humano pues bien incluso pensando esto creo que no me corresponde y Ángel me está mirando con una cara pero creo que no me corresponde a mí la tarea de leer esta oración entonces bueno por eso lo que voy a hacer es invitaros a todos a que la entonemos juntos en voz alta así a modo de agrupación coral una agrupación amistosa coral entonces voy a repartir el texto si alguien me ayuda por favor repartir te ayudo acá aquí hay más sí hay más y ahora ya vamos pasarlo a nosotros muy bien muy bien no sé si hay para todos así hay que pagar unas hojas plumaverales muchas gracias muchas gracias Gracias. Sí, sí, voy para allá. Vale, pues por ahí quedan los que no tienen. Todos juntos, ¿eh? Vale. Padre del Cielo. Un segundo, un segundo. Espera, espera. ¿Se nos ha ido? Se nos ha ido. Se salió el Gabriel. ¿Se ha ido al baño? Sí, sí, se ha ido al baño. Ah, muy bien. Ha salido la de Miguel y al baño. No, 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 no. ¿Te parece bien? Sí. Esperamos a que venga. Sí, claro, claro. Yo la voy poniendo solo. Pongo el danés, ¿no? Ah, en español. Ah, pues sí, sí, se puede. Porque aquí están, si alguien quiere seguir el danés, lo puede seguir aquí. Bueno, deciros también que después, cuando tenéis esto, hemos hablado con San Julián, pero una cosa informal, de pie, tomando lo que queramos, y ya está bien. Pues todo lo que puede, quien quiera, y no es nada así formal. Esa julia, sabéis, es muy fuerte. Está con los santos, el rai. ¿Cómo? Está con los santos, el rai. Bueno, y con los notos. Bueno, pues puede ir. Bueno, pues puede ir. Bueno, pues puede ir. Cuando quiera, te canta. Todos. Yo no, todos juntos. Padre del cielo. ¿Qué es un ser humano sin ti? ¿Qué es todo lo que sabe, aunque sea enormemente vasto y variado, sino una desgajada esquirla, si no te conoce? ¿Qué es todo su ahínco, aunque abarque un mundo, sino un trabajo a medias, si no te conoce? Tú, el único que eres uno y eres todo. Así pues, da tú al entendimiento sabiduría para captarlo uno. Al corazón, sinceridad para reministrar la comprensión. A la voluntad, pureza al querer una sola cosa. Así pues, da tú en los días buenos la perseverancia de querer una sola cosa. En las distracciones, el recogimiento de querer una sola cosa. Y en los sufrimientos, la paciencia de querer una sola cosa. Oh tú, que das tanto el comienzo como la plenitud. Da tú pronto, cuando el día alborea, al joven, la resolución de querer una sola cosa. Cuando el día anochece, da tú al anciano una renovada conmemoración de su primera resolución. De manera que la última sea como la primera, la primera como la última. Hacer la vida del que ha querido una sola cosa. Pero esto no es así. Se interpuso algo entre ambas. Se asienta entre ambas la separación de un pecado. Se entromete cotidianamente y día tras día algo entre ambas. La demora, la interrupción, la ruptura, el error, la perdición. Así pues, da tú al arrepentimiento el candor para de nuevo querer una sola cosa. Desde luego que es una interrupción de los quehaceres habituales. Desde luego que es una postergación del trabajo. Como si fuera un día de descanso, cuando el penitente, y solamente al arrepentirse, está el atribulado trabajador quieto en la confesión del pecado. Está solo ante ti en autoacusación. Ay, más eso es precisamente una interrupción que busca regresar a su comienzo. De manera que pueda de nuevo enlazarlo separado. De manera que en su pena pueda reparar la falta. De manera que en su inquietud pueda completar lo que está por venir. Oh, tú que das tanto el comienzo como la plenitud. Da tú la victoria en el día de adversidad. De modo que lo que no consiguió el que ardía en deseo, tampoco el que estaba resolutivamente decidido, pueda conseguirlo el desconsolado arrepentido. Querer una sola cosa. Bueno, pues... Bien, pues para cerrar el evento, para poder terminar después de toda esta gran emoción, con un poquito de calma y de volver a la proporcionalidad de nuestros corazones, hemos invitado a Fernando, que es hijo de Miguel, Fernando García Barguarte. Le voy a hacer una presentación, sin que suene demasiado formal ni nada, pero es bueno saber de dónde viene y qué ha hecho, porque tiene una trayectoria muy digna de mención. Él nació en Madrid, y además de Madrid, estudió en Ginebra y Dresde. Y hasta el 28 de febrero, ha tocado en la Stadtskapelle de Dresde. Además, es solista en la Orquesta Filarmónica de Mannheim. Pues... Estamos en tus manos. Bueno, el plan en un principio fue cuando John David me escribió, me preguntó si querría tocar en un homenaje para mi padre, para cuando se jubilase. Y yo dije que por supuesto, que por qué no. Luego no se jubiló. Y entonces se cambió la fecha, y la nueva fecha resultaba que mi novia estaba aquí, pero la he dejado en casa con dos mantas, un pañuelo al cuello, y vamos, que no se podía mover. Así que, lo siento, pero yo no puedo venir. Y una pequeña anécdota que siempre cuenta mi madre, y es que la primera vez que salieron juntos, le confesó que él querría haber tocado el violonchelo para poder tocar la suiz de Bach. Y bueno, pues 40 años después, lo puedo hacer yo. Y es también un motivo de agradecimiento, porque aunque cuesta mucho llegar a ser músico profesional, pues también hay cosas bonitas en el camino. Y voy a interpretar el preludio y la alemanda de la sexta suite para el chelo solo de Johann Sebastian Bach. Gracias. ¡Gracias! 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 Después de esto, ¿quién se atreve a hablar? Pero tengo que hacerlo. Ahorita, Ángel, en la parte de atrás, os entregará los libros a quienes los tenéis reservados y pagos. Sobraron algunos, bueno, sobraron, hay algunos más por si queréis comprarlos ahora mismo. Y tenemos diez minutos, como mucho. Miguel Podra, sobre todo para quienes venís de fuera, si Miguel se anima, firmarles el libro. Si no, en todo caso, luego en el, ¿cómo se llama? San Julián, Don Julián. San Julián, San Julián. El San Julián, restaurante San Julián, allí vamos a tomar algo y ahí mismo podéis pedirle que lo firme o como lo veáis. Entonces, en la parte de atrás tenéis lo de los libros. Ah, bueno, lo vas a traer aquí y ya está, pues, os podéis ir acercando por acá. Agradeceros a todos, a todos por haber venido, por el entusiasmo, por la paciencia, por el trabajo silencioso, por el trabajo generoso, desinteresado. Gracias a vosotros. Así que, nada, para nosotros ha sido todo un gusto y toda una alegría poder contar con esta ocasión y a Miguel por la generosidad de recibirlo. A veces es difícil recibir esto. No solamente es dar, sino saber recibir o aprender a recibir, es una cosa francamente difícil y hoy te has portado, Miguel. Muchísimas gracias. Te has portado, te has portado. Laudia, ¿está mi mochila por ahí acá? Laura, ¿dónde está mi mochila? Bueno, pues, podéis para los que queréis pasar con el libro, los que ya lo encargáis y, si no, los que quieran comprarlo, no se caen. ¡Muchísimas gracias a todos ustedes, Camilo Orto, por el tema de la de la APS. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.